... Eso es perseverar, hay que seguir perseverando, eso dice Iglesias. Sale derrotado para que lo tiren ustedes, he hecho un macho alza. Bueno, muy buenas noches, bienvenidos al Cascabel en 13TV. Enseguida contaremos, comentaremos, debatiremos, analizaremos. Lo que ha dado de sí, el final de esta moción de censura, que ha sido como la crónica de una muerte anunciada, ya se sabía que estaba abocada al fracaso, que se iba a estrellar contra la aritmética parlamentaria, pero los señores de Podemos no ponen en ese sentido ningún impedimento a aprovechar cualquier resquicio parlamentario para mayor gloria de sus vanidades a veces. Y eso es lo que han hecho, aprovechar esa situación, presentar una moción de censura que estaba abocada al fracaso y disfrutar de los minutos y horas de televisión y radio y prensa que esa posibilidad les ha prestado. Luego hablaremos de la derrota parlamentaria del señor Iglesias, por más que quieran venderlo como un triunfo político. No puedo aguantar, es que he visto en la presentación del programa lo que ya había oído en la radio, lo que Pablo Iglesias le ha dicho a Rafael Hernando, portavoz del PP, para responderle, que ha sido básicamente que en lugar de un político parecía un tertuliano ultra de 13TV. Y como yo soy un tertuliano, no ultra, sino periodista de 13TV, pues me apetece recordarle una cosa, que lo que sí que es ultra es trabajar en un programa de televisión que te pagan desde un régimen que asesina a gente y que les coacciona como el de Irán. Eso es ser ultra. Y que lo que sí que es ser ultra, es decir, que los medios de comunicación privado y los periodistas que tenemos opinión propia, debemos ser apartados, exterminados en el término estrictamente profesional, como por cierto ha dicho Pablo Iglesias, una y otra vez de los medios de comunicación y de los periodistas que no le bailamos el agua. Entonces la próxima vez que quiera hacer política que lo haga desde el respeto, porque esto de la profesión periodística me parece una profesión difícil, compleja, que nos lleva mucho tiempo, que nos hace saber de unas cuantas cosas... Tienes que tener en cuenta que a Pablo Iglesias hay otros programas que le gustan mucho más, y La Tuerca, por ejemplo, es uno de ellos. Es uno de los programas donde siempre hablan bien de ellos. Hacer, señor Iglesias, por estas descalificaciones es no hacerle aprecio y contar las cosas como han sido. No como ellos las han pintado, que es muy diferente. Y de eso vamos a hablar enseguida. Déjame que presente también a... Concurso, a ver. Obras escritas y publicadas por Pablo Iglesias, Monedero o Errejón, alguna obra notable. El que la dé está invitado a... Puesto de trabajo que ellos han creado con su ingenio y con su habilidad profesional. Obras escritas, extendidas a los lectores. Obras escritas que alguno de todos estos haya dicho. Creación de riqueza y creación de empleo. Es de un pretencioso, más chulo que un quinto mal hecho, de verdad. Que un quinto que es un botellín de cerveza, dices tú. No, el quinto era lo de la mil. Bueno, déjame que salude también a Agustín Valladolid. Buenas noches, a Martu Garrote y a Fernando Jaure. Muy buenas noches a vosotros. Yo creo que hemos empezado muy fuerte. Hemos empezado bien, claro. Eso es el calor. El calor. No sé, no sé. Fernando, que tú también eres tertuliano de 13TV. Sí, sí, pero yo no... Tú lo haces a precio igual que yo. Pero escucha, ¿sabes lo que pasa? Que cuanto más tonito de telepredicador y sermoneando y desde su atriz y su prepotencia Cuanto más bajito y más despacito habla, más enfermito nos pone. Porque es que es unánime. Casi preferimos al exasperante Eriton Julián, que es más auténtico, que a este nuevo reconvertido, no sé si entre seminarista o telepredicador, pero todo junto, que es insufrible. Por solo diecicuarto, Marbella últimamente. Ay, Marbella. Sale más en la sección de suspenso, de sucesos, yo voy a decir de suspenso, de sucesos, que en la crónica social. Acostumbrados a ver a la gente guapa que veraría en Marbella. Bueno, pues las imágenes de una brutal pelea a la salida de una discoteca en la milla de oro Marbella. Y el pasado domingo, pasado domingo por la mañana, acabó con seis jóvenes, tres chicas y tres chicos en el hospital. Javier Negre, buenas noches, Javier. Buenas noches, Antonio. Javier Negre, compañero del Mundo, colaborador de 13TV de este programa, entre otros. Nos enviabas un vídeo tremendo. Cuéntanos cómo se origina esa pelea. ¿Qué es esa? Ahora vamos a ver la pelea en cuestión y por qué se forma esta multitudinaria de pelea. Pues se forma por una tontería. El pasado domingo, en la discoteca Wall Street, que es una discoteca muy cerquita de Puerto Banús, en la milla de oro de Marbella, resulta que una chica salía de la discoteca y le da por decirle guapo al novio de otra chica, la cual no conocía absolutamente nada. ¿Qué ocurre? Que la chica se lo toma mal, era de perfil muy celosa, y las dos mujeres deciden hacerse una pelea, tirándose de los pelos, insultos, están como cinco minutos ahí pegándose, los chicos viendo de distintos grupos de amigos, hasta que deciden irrumpir como salvajes y como animales, y empieza una pelea donde participan 12 personas, hay algunas de estas personas que ya están detenidas, y empiezan a propinarle una auténtica paliza. ¿Qué pasa? Cuando la policía llega al lugar de los hechos, muchos de ellos se habían ido del lugar, hoy ya han sido identificados, han sido detenidos, han pasado a disposición judicial, y vemos como una de las imágenes incluso llegan a pegarle a un manco. O sea, hay una persona que tenía esa persona manca, además tenía una pierna de... Sí, ortopedia, es completamente este. Mira, si veis, aquí le falta un brazo a este chico, y aún así le propinan tal paliza, que lo dejan inconsciente, bueno, el asfalto queda retenido, queda impregnado de sangre, o sea, las imágenes fueron bestiales. ¿Quién graba estas imágenes? El camarero de la discoteca, cuando sale a tirar la basura, la discoteca ya estaba cerrada, se encuentra tal pastel, y decide grabarlo, y llamar directamente a la policía local. ¿De dónde son los chicos? Hay un grupo de chicos, que es de un barrio deprimido de Marbella, y el otro de un pueblo de la Sierra de Cádiz, Orbera, que ya están identificados, y que obviamente la policía... Mira, aquí veis al manco, como lo están recogiendo, una auténtica vergüenza. O sea, una de las personas tuvo que ser ingresada de urgencia en el hospital Costa del Sol, y otros fueron también ingresados con un carácter más leve, por fuertes golpes, contusiones, y la verdad es que es una auténtica vergüenza. O sea, lo que ocurre, porque da una mala imagen a Marbella, ¿y qué ocurre? Que hay empresarios del sector de la noche, que no es el propietario de esta sala, que ya ha decidido prohibir la entrada en esta discoteca, que estoy seguro que la semana que viene invitarán a estos golfos, a estos animales, a sus discotecas, porque son públicos, que se gastan todo el dinero que tienen en la noche, en la fiesta, y que se dedican un poco a temas oscuros, según me ha contado algún investigador que está llevando el caso. Bueno, pues lo que tienen que hacer es ponerlos a buen recaudo, ¿no? A ver si esto tiene consecuencias, que es lo lógico, lo que la gente espera de estas situaciones. Quiero decir una cosa... ¿Dónde está situada la discoteca, Javier? A tres kilómetros de Puerto Banús, en la conocida como Villa de Oro, es cerquita del Palacio del Rey Fa, de Arabia Saudí, o sea, una zona privilegiada, la discoteca es una sesión normal, cierra las puertas a las siete de la mañana, y se encuentran con este pastel y deciden colaborar con la policía y prohibir automáticamente la entrada. ¿Qué ocurre? Para no lanzar alarmismo y no hacer llamamientos falsos, estos grupos no son mafiosos ni británicos borrachos como los que vimos hace unas semanas, con el kamikaze que atropelló. Yo, sinceramente, como marbellín, me avergüenzo de que estos animales sean de mi pueblo y puedo decir que en Marbella la gente no es así. O sea, aquí se ha juntado lo peor del pueblo de Cádiz este, de Orbera, con lo peor de Marbella, que es un barrio deprimido, gente de perfil muy conflictivo, alguno ya estaba fichado, y aquí vemos una paliza que yo, la verdad... Lo raro es que no hayan matado a alguien con esos golpes. Al manco no lo mataron de milagro, porque es que no tiene ningún tipo de... De hecho, uno grita cuidado que le falta un brazo, que le falta una pierna, y aún así le patean la cara, le golpean y lo dejan completamente inconsciente en el asfalto. A mí, ya te digo, me provoca mucha vergüenza. Este que cae que le pegan patadas y luego se... Sí, y todo es... Lo peor de todo es que el detonante es una tontería, una cuestión de celos, de que una chica llama guapo a otra chica. Es que se ve, fíjate, Javier, cuando al comienzo del vídeo, lo graba... Ahora hablaremos con Juan Carlos. Aquí veis al manco otra vez. Si te fijas al fondo, es cuando están peleándose las chicas. Sí. Y ahí se ve como están peleándose chicas y luego ya empieza la pelea de los... Resulta también, como información, me cuenta la policía, que hay un tercer grupo que no tiene absolutamente nada que ver, que se mete también en la pelea a repartir leña, porque se dedican a eso, básicamente. Van paseándose por discotecas de Marbella y les gustan los líos. O sea, que hay un grupo que no tiene implicación directa y no conoce a ninguna de las chicas que originalmente inició toda la reyerta. Además, participan activamente en la pelea con patadas y tal. De todas maneras, tampoco entiendo mucho la actitud de ese camarero de la discoteca, que un minuto y 40 segundos se tira grabando y hasta un minuto y 40 segundos después no le da por llamar a la policía. Tampoco entiendo muy bien que no se llame a la policía al instante y luego, si quieres grabar, graba. Pero por lo menos... Vamos a preguntarle a Juan Carlos que es el propietario de la discoteca. Ha sido clave que haya grabado porque gracias a esa grabación se ha podido identificar a todos y cada uno de estos animales. Pero llama a la policía desde el momento en que estás viendo que se están pegándolos unos a los otros. Había más camareros que son los que llaman también a la policía. Hay varios empleados. Ahí se declara... A ver, Juan Carlos. Hola, buenas noches. Buenas noches. Usted es el propietario de esta discoteca, Wall Street, ¿no? Así es, así es. A ver, claro, me imagino que cuando vieron ustedes esto ya estaban llamando a la policía. Mientras se grababan las imágenes hay alguien que estaba llamando a la policía, ¿no? Estaba escuchando a la señorita y, claro, lógicamente cuando uno ve ese vídeo puede dar esa sensación. Lo que ocurre es que el camarero que graba el vídeo está grabando y el director de la discoteca es el que está llamando a la policía. Son dos personas distintas. Claro. Entonces es lógico que uno piense, claro, ¿cómo estás grabando en vez de llamar a la policía y ayudar a socorrer a estas personas? Pues no, era una persona grababa y la otra persona era la que estaba llamando a la policía y incluso tres llamadas diferentes se hacen a la policía o sea, con el nerviosismo aparecen, me han mandado el pantallazo con las llamadas y con las horas que son en el mismo minuto las tres, o dos en el mismo minuto y otra en el minuto siguiente. ¿Eran clientes habituales de su establecimiento de estos tipos? No, sí que eran gente conocida porque sí que conocíamos algunos y de hecho eso ha facilitado mucho la identificación y lo que pasa es que bueno, tampoco sale el salvajismo con el que termina esta escena es inusual pero además es inusual y no se hubiera producido así si no intervienen estas personas que estaba escuchando antes a Javier Negre que les estaba comentando con mucha precisión yo creo que él ya lo ha contado todo, poco puedo añadir yo ahora al comentario de Javier si no hubiera aparecido ese tercer grupo porque en principio lo que ocurre es que hay unas chicas es una pelea estúpida de celos bueno entonces tanto los chicos de un grupo como los chicos de los que intentan separarlas lo que sí va a quedar en una escena sin ninguna importancia hasta que aparece este tercer grupo de personas muy violentas y entonces empiezan indiscriminadamente a agredir pero claro se defienden los otros tampoco son rojos o sea ahí se ve un intercambio de golpes brutal limpio por así decirlo porque no se han utilizado palos ni cuchillos ni cosas así que no hubiera quedado en nada si luego ya se ensañan como se han ensañado que eso es lo horrible y lo que a todos nos pone los pelos de punta que cuando están en el suelo se siguen ensañando siguen golpeando que eso es lo que hay que vamos o sea hay que evitar a toda costa o sea que personas así se pasen por Marbella vayan a los locales de Marbella y que no ocurra absolutamente nada a esto le va a caer un buen paquete la policía ¿usted cree? desde luego van a dormir van a estar unos días en comisaría y la policía está haciendo muy bien su trabajo ha hecho un trabajo muy minucioso nosotros estamos encantados con colaborar porque han hecho un daño a Marbella tremendo y nos han hecho un daño a nosotros en ese mismo negocio tremendo también yo estoy indignadísimo y con unas ganas de que esto llegue a buen puerto que llegará o sea la policía seguro que lo va a resolver estupendamente y espero que al juez que le caiga el asunto se emplee a fondo y aplique la justicia implacablemente vamos porque Juan Carlos le he preguntado he escuchado en algún otro medio vecinos que decía que a veces estas peleas son habituales en las inmediaciones no sé si en su discoteca o en la inmediación de la discoteca en la vía de lo que sorprenden que esto pase usted tiene bueno tiene usted noticias sobre ello yo tengo varias discotecas y llevo muchos años trabajando en este negocio y yo no he visto jamás nada parecido o sea afortunadamente esto es un hecho aislado muy aislado que encima se está sumando al hecho de la otra historia que ha ocurrido en Protagonus recientemente que a la otra historia del low cost también de los hooligans haciendo cosas muy sucias y muy feas por las calles y los escaparates y tal y en fin todo este cúmulo de circunstancias no refleja la situación real de Marbella o sea el ayuntamiento está muy preocupado porque se está dando una imagen de Marbella como si se hubiera convertido en un barrio marginal no o sea Marbella es un sitio donde vienen más de 100.000 turistas todos los días es un turismo de muchísima calidad y esto es un hecho aislado pero ¿qué ocurre? la marca Marbella es una marca que llama mucho la atención estas imágenes no pueden pasar desapercibidas por ningún motivo porque son horribles y entonces pues esto es lo que parece que hay en Marbella no es así mire usted yo estoy ahora mismo en Marbella estoy en una terraza con un ambiente estupendo que es lo que realmente vendemos en Marbella y estos hechos aislados son los hechos que realmente tenemos que intentar evitar por todos los medios y lo vamos a hacer y yo ya he invitado y aconsejado al resto de los empresarios de hostelería de la ciudad que prohibamos pero vamos taxativamente la entrada a este tipo de gente tan indeseable que ellos mismos son los que se excluyen ¿pero se les puede identificar Juan Carlos antes de que estén al local? ¿son identificables? absolutamente este vídeo es malo porque ha hecho mucho daño nosotros no sabíamos que iba a hacer tanto daño este vídeo se ha publicado y se ha hecho mucho daño a la imagen de Marbella pero por otro lado todas las personas que están viendo el vídeo sobre todo empresarios y gente que trabaja en las puertas de discotecas y de bares etcétera pueden identificar perfectamente a estos elementos y prohibirles la entrada que es lo que tenemos que hacer yo me refiero que si además de estos probablemente habrá otros indeseables por ahí que hacen la vida imposible a gente que va sencillamente a divertirse a echar un rato que es la mayoría con sus amigos con su familia y que llegan estos y los tropean todo y esos son identificables o no ¿tienen ustedes controlados a esa gente? estos del otro día del que atropellaron a algunos ciudadanos ahí también eran unos señores que hasta ese momento no habían hecho nada aparentemente no, no, no pero les conocíamos también ah, también han conocido vamos a ver aquí puede llegar pues puede llegar gente de fuera como turista y tener una actitud pues muy desagradable como cosa puntual y ocurre también ocurre en cualquier zona turística pues tú puedes tener cuando vienen los turistas vienen turistas de todo tipo ¿no? gente pacífica que es la inmensa mayoría gente que viene con ganas de disfrutar de Marbella que todos sabemos que es una ciudad excelente y viene algún elemento que estorba y que sobra y que ojalá no viniera ni él ni nadie como él pero que también los tenemos pero entonces bueno pues yo creo yo tengo experiencia de otros sitios turísticos también y creo que Marbella sigue siendo un paraíso del turismo que realmente cuando ocurren cosas como la que hemos visto en este vídeo o como la del vídeo del otro día de Puerto Banús o lo de los low cost pues nos hace mucho daño porque tenemos una imagen muy impoluta o sea de un turismo de mucha calidad pero claro eso es noticia ¿cómo no va a ser noticia un vídeo como este? pues lo es yo lo entiendo Juan Carlos le voy a preguntar Javier Negre también algo y le despedimos como Marbelli Juan Carlos yo conozco muy bien la zona has hecho un llamamiento a otros empresarios del sector del ocio nocturno de Marbella que prohíban la entrada a estos animales y a estos salvajes me consta que en tus locales no van a entrar pero ¿tú crees que esos empresarios de ocio nocturno que son los mismos que están atrayendo ese turismo low cost que es un poco lo que se esconde detrás de los locos del kamikaze y ese turismo de borrachera y barato ¿tú crees que realmente van a prohibir la entrada o van a preferir que estos animales estén en su discoteca gastándose el dinero al que se suelen gastar? Mira pues yo te voy a decir una cosa Javi ahora mismo con lo que se está produciendo con el efecto de este vídeo con todo el interés de los medios de comunicación hay que ser muy estúpidos si eres empresario de hostelería para no tomar nota y vamos a decir ser radical estar radicalmente opuesto contra esta gente o sea hay que impedirles que pisen Marbella vamos yo te digo que que el empresario que no lo entienda así yo sé que va a estar señalado sé que va a ser muy malo para su propio negocio y hay que ser muy estúpido para no atajar radicalmente tanto el low cost como toda esta gentuza que se dedican a molestarlas a los ciudadanos normales a los ciudadanos que quieren disfrutar en Marbella que tú vives aquí o que has vivido aquí mucho tiempo y sabes que aquí hay gente muy buena gente y gente que le apetece vivir aquí a disfrutar y hay nada más que esa es la mayoría del turismo que tenemos en Marbella de los ciudadanos de Marbella y estos radicales afortunadamente son indeseables que de forma aislada pues están estropeando la imagen de la ciudad y no los queremos y no los queremos nadie o sea que pues eso estoy en eso estaba de acuerdo Juan Carlos muchísimas gracias y buenas noches Javier en cualquier caso todo esto es verdad que va en detrimento de la imagen de Marbella el ayuntamiento de Marbella lo que comentábamos el otro día también no solamente por lo de ellos sino lo del kamikaze bueno el kamikaze estos tipos descerebrados que atropellaban al que el ayuntamiento de Marbella está muy preocupado por el hecho de que se han producido los dos sucesos en vísperas de la campaña de verano en vísperas de la campaña de verano hay muchas familias que nosotros acogemos todos los veranos que quieren ir a disfrutar y que claro cuando vean estas imágenes de auténticos salvajes uno que coge un coche se pone a atropellar a gente en un paseo peatonal y los otros 12 bandas los que se dedican a lanzar una reyerta y a propinar golpes como si fuese aquello el club de la lucha pues obviamente que hace un daño que me consta que el ayuntamiento de Marbella va a tajar y va a perseguir a sus empresarios que están atrayendo este tipo de clientela has preguntado antes por las consecuencias de esta pelea resulta que uno de los chicos implicados ha perdido un ojo se ha quedado tonto no me digas o sea que se tenía un traumatismo cráneo facial decían y se ha quedado de los que la han golpeado en el suelo gracias a Dios gracias a Dios no tenemos que lamentar ninguna muerte pero vamos al manco no lo matan vuelvo a insistir de milagro hay que ser cobarde hay que ser cobarde para en el suelo patearle y dejarle inconsciente y han dejado toda la falta de los que están ahí también que probablemente sea el que ha perdido pero aún así invito este verano a que todas las personas que quieran venir a Marbella nosotros los vecinos de Marbella no somos así esto es una minoría de un barrio muy conflictivo y yo invito a todos los habitantes y a todos los visitantes que quieran volver a venir que se van a tomar medidas para que su seguridad esté garantizada muy bien Javier gracias Javier Negri gracias a vosotros muy buenas noches Javier hasta luego y de Marbella no vamos a ir hasta Londres habéis visto las imágenes son espectaculares el coloso en llamas ¿verdad? estamos hablando de un edificio de 24 plantas ahí está ardió como una tea 24 plantas todavía hay focos todavía no todavía no está controlado hasta ahora no sé si tenéis alguna ultimísima hora yo vamos cuando dejé la redacción había 12 muertos ya 12 cadáveres y 74 heridos de los cuales 20 se encuentran en estado crítico y poco ha sido porque daba terror y todavía siguen claro esto todavía están investigando a ver cómo efectivamente están investigando a ver intentando bueno extinguir definitivamente el incendio porque todavía hay humo que se ha de algunos sitios y estarán buscando imagino la posibilidad de encontrar a personas ¿has visto? hay algo hay una imagen que es tremenda alguien ha tenido la paciencia o la serenidad de atar un montón de sábanas y descolgarse por una ventana tres o cuatro pisos atando una sábana con otra tú imagínate que es que la desesperación que tienes que tener metida la gente ha arrojado a sus hijos por la ventana es terrorífico es terrorífico no no sé hay testigos que dicen que había padres madres que lanzaban a los niños por la ventana en algunos casos creo que han podido ser recogidos porque serían pisos bajos pero claro en un caso 24 plantas los que vivieron en la planta alta no sé si el verdadero tiempo ha salido la mayoría de ellos no hay otra cosa bueno vamos a ver ¿tenemos posibilidad de conectar con Londres? no bueno en cualquier caso la última hora es esa que se está todavía procediendo a extinguir el incendio en su totalidad 12 personas muertas hay 70 y tantas heridas de las cuales 20 y tantas están en un estado bastante grave que parece que el incendio se declara en la en la planta 2 en alguna casa de la planta 2 que había 500 personas viviendo 120 pisos 500 personas viviendo o sea imagínense y durmiendo porque el incendio se declara de noche pero porque era un edificio antiguo bueno un edificio rehabilitado por fuera por fuera rehabilitado y por dentro parece que no reunía todas las condiciones de seguridad que se precisan en cualquier caso estamos hablando de un barrio de Londres que no es dentro de la zona que es muy buena eran unas viviendas sociales en las que bueno se había hecho la rehabilitación de aquella manera vamos a saludar a don Juan Carlos perdón vamos a ver si he perdido el guión vamos a ver donde estamos aquí está don José Ramón Peribáñez lo siento José Ramón es inspector de bomberos usted no y experto en gestión de emergencias bien lo digo bien vamos a ver que impresión tiene usted de lo que ha sucedido en el edificio una vez que ha visto las imágenes y luego ha analizado usted de una forma más pormenorizada como experto y profesional de bomberos que impresión tiene por qué se ha declarado el incendio cómo eso ha ardido como una tea en fin si bueno pues los datos que yo he recopilado pues más o menos hasta las 18 horas hasta las 6 y me parece que venían de distintas fuentes pero la oficial parecía que era la de Scotland Yard pues bueno pues comunicaba pues eso pues que aproximadamente a la una y media pues había producido el incendio y un edificio pues de 24 plantas y que se había iniciado en la segunda y que realmente pues los medios de extinción lo que son los medios humanos solamente habían podido acceder hasta la planta número 20 y luego también pues los datos que estoy viendo también que ya se han comentado pues el número de fallecidos no sé si estaban ya de orden de 14 o 12 o de 74 o también hay 20 y tantos que están en estado bastante crítico y la propagación pues bueno pues hay que estudiar cada edificio pues tiene sus características pero realmente pues en estos edificios lo que muchas veces cuando llega un servicio de bomberos a un edificio de gran altura que suelen ser habitualmente los que tienen ya más de 50 metros lo que tú intentas es que esté pues acorde con todas las normativas de prevención que existen sobre todo pues en lo que corresponde a sectorización evacuación y a instalaciones de protección contra incendios porque muchas veces los propios servicios de bomberos no conseguimos acceder pues a partir de una determinada altura ¿a partir de qué altura ustedes ya son menos operativos? en un edificio de altura bueno inicialmente lo que son con medios mecánicos como quien quiere esa cura que sacan ustedes escalera exactamente esas escalas pues tienen unos alcances limitados es decir ¿pero cuánto? ¿7 pisos? ¿8 pisos? sí aproximadamente 30, 50, 100 metros más o menos pues en hipotenusa que vienen a representar pues de ese orden y no siempre pero son alturas fíjate sí no siempre ¿a partir de ahí ya? ahí está es decir que es una longitud pero que según también pues donde se ubique el vehículo pues esa esa longitud pues se ve un poquito mermada por esa separación del edificio y a partir de ahí ya pues tienen que ser casi los propios medios propios de extinción del edificio los que ayuden los que colaboren a la extinción y vuelvo a repetir sectorización sobre todo que haya unos sectores independientes unos de otros de tal forma que la gente se pueda confinar a la espera de que lleguen los medios de extinción y luego también pues una ruta de evacuación bien definida y sobre todo pues sistemas de extinción pues y de detección también bueno nosotros no conocemos las características del edificio lógicamente por dentro no la conocemos entonces de todas formas por regla general si yo vivo en la planta 24 o en la planta 22 o en la 15 y el incendio se declara en la planta 2 ¿qué posibilidades tengo de salir con vida de un edificio de estas características cuando eso arde con esa con esa viveza como la que hemos visto en las imágenes depende también y además en poco tiempo por lo tanto sí no es tampoco intentar pues ser muy prudente pero realmente para contestar esa pregunta no todos los edificios en altura son iguales sobre todo pues fundamentalmente según donde estén ubicados y según el año de construcción yo por lo que he podido ver de esta tarde de este edificio este edificio también había es un edificio si mal no recuerdo del año 74 y que había tenido una reforma pues bastante reciente hace uno o dos años todo lo que era el sistema de calefacción entonces contestar de una forma genérica yo creo que también es una imprudencia es decir hay edificios que son en la altura que pueden ser perfectamente seguros siempre van a tener un margen de que pueda ocurrir cualquier fatalidad pero y también hay otros pues que desgraciadamente si son antiguos si no se han adaptado a toda la normativa de prevención de incendios que exista una normativa que va evolucionando cada año pues que pueden ser más o menos peligrosos no se puede hacer una comparación inmediata ya pero señor Peribañe como experto que es usted a mí que me aconseja si se declara ese incendio que debo hacer si yo no puedo ya bajar por las escaleras está ya el humo por todas partes las llamas ¿dónde me meto? ¿qué salida tiene? ahí está muchas veces en los servicios de bomberos lo que planteamos es una disyuntiva que es bastante importante si una evacuación o un confinamiento en estas circunstancias pues muchas veces llegamos si ha habido sobre todo en edificios que ya tienen una determinada altura ha habido una evacuación que muchas veces consideramos que ha sido innecesaria y que realmente esta evacuación pues puede tener un efecto dominó un efecto en cadena pues una situación de pánico etcétera es decir muchas veces si realmente pues por ejemplo un caso particular que estuviera inundado lo que es un hueco de escalera que muchas veces tiene que estar perfectamente independizado pues el acceder a ese hueco de escalera es contraproducente y es mucho mejor quedarse confinado en la propia vivienda o en donde sea porque muchas veces el confinamiento en el baño es mejor humedeciendo muchas toallas y lo hemos visto en algunas películas aunque ese baño no tenga salida al exterior eso es prudente y luego poniendo las toallas húmedas tapando los resquicios de las puertas para que no pueda entrar ese humo ¿verdad? sí pues eso por ejemplo es decir esa medida es buena es decir lo que es el hecho de humedecer pues una toalla una sábana o algo eso es bueno también pero luego la segunda parte de la pregunta de si en el baño o en una habitación que tenga un acceso al exterior pues también es un poco en función de en qué planta estés es decir lo que hemos dicho anteriormente pero si estás en la planta 24 ahí está es decir si ya por fachada si por fachada va a ser muy difícil el rescate pues es un poquito más delicado eso sí las ventanas a pesar de que estén en una determinatura lo que sí también ayudan es a que se te pueda localizar es decir pues si el acceso el conocimiento que se tiene durante esa intervención es solamente de la fachada pues el ver una persona pidiendo auxilio pues también ayuda un poco pues a priorizar pues los rescates pero sobre todo es eso mantener que es difícil hacerlo y no todos en un determinado momento pues sabemos cómo podemos reaccionar pero esa disyuntiva de evacuación o confinamiento pues contemplar también al menos analizar cada uno en su subconsciente que esa posibilidad de confinamiento pues puede que sea más útil de cara a ser rescatado bueno el problema de estas paredes de este incendio era que no servía tampoco intentar apagarlo con helicópteros porque como el fuego estaba dentro del edificio no sirve de nada llevar un helicóptero a que vaya echando agua para intentar apagarlo o sea no hay esa posibilidad no existe siquiera sí es distinto eso para empezar también pero lo que sucede muchas veces que se comentan pues ideas como la que se está comentando ahora también de lanzar agua de un helicóptero entonces hay que contemplar también que ese agua también va a tener un impacto es decir ese agua si realmente pues no tiene un tamaño de agua adecuado y realmente pues puede actuar pues más o menos por fachada no va a ser efectiva es decir puede producir hasta un efecto contraproducente es decir puede producir un deslozo puede producir un avivamiento y no ser nada efectiva sobre todo si el fuego está en el interior realmente no va a llegar pero sobre todo lo que es muy importante cuando se hacen descargas con medios aéreos parece insignificante pero es el tamaño de esa gota de agua esa superficie relativa que sea que sea cuanto más pulverizada en algunos casos mejor a ver Fernando le pedimos al señor Peribaña yo no sé si usted me podrá responder a esto la verdad porque probablemente usted no tenga detalles pero estoy leyendo cantidad cantidad de críticas a la actuación de los profesionales incluyendo de los bomberos en Gran Bretaña había habido quejas ya sobre el funcionamiento del edificio que nadie les hizo maldito el caso parece que los bomberos llegaron tarde con dispositivos insuficientes y dicen en algunos incluso en algunos medios británicos están diciendo que parece que las medidas de seguridad en general en una ciudad como Londres se están relajando mucho usted ha oído algo de eso ¿qué medidas de seguridad son a las que podemos aspirar cuando vivimos en un edificio alto por ejemplo como este? Bueno inicialmente la primera parte de la pregunta por las críticas que puede estar recibiendo un servicio de emergencias de bomberos como el de Londres yo creo que realmente con tan poco intervalo de tiempo desde que ha sucedido el siniestro y sacar ya conclusiones yo creo que no es nada prudente es decir hay que ser más respetuoso esperar contrastar todas las informaciones y luego analizarlo lo que yo tengo conocimiento de los tiempos de llegada pero ha sido pues como cualquier persona que busca ahora por internet pues un poco antes de venir aquí sin más no recuerdo salían como 6 minutos de tiempo de llegada que habían actuado sin más no recuerdo 200 personas con 40 vehículos hacer una valoración de si ha sido adecuado o no yo creo que es un poco temerario entonces pues bueno no lo sé y la segunda parte de la pregunta que qué podemos esperar para estar seguros en un edificio pues hombre aparte hacer caso a las reclamaciones que no se hizo exactamente eso ya es otra historia pero eso no corresponde al señor experto en gestión de emergencias a los bomberos eso viene bueno sí ellos pueden hacer un informe claro eso es cierto cuando hay quejas de los vecinos eso es cierto y los propios bomberos o se pone remedio a esto o tendremos que lamentar cualquiera de las desgracias no y las competencias realmente pues en España los servicios de bomberos realmente la denominación correcta en casi todos los sitios de España son servicios de prevención extinción y salvamiento es decir que las competencias de prevención sí que se tienen y bueno pues a nivel de qué se puede pedir en un edificio si yo pues por ejemplo compro una vivienda en un edificio de altura pues que cumpla la normativa es decir yo creo que en España se ha evolucionado mucho hay un código técnico de edificación que ha mejorado bastante todas las normativas de prevención y de contra incendios y yo creo que al menos pues estar seguro que cumple esa normativa y si los servicios de extinción no cualquier otro ciudadano porque realmente la denuncia puede partir de cualquier ciudadano que tenga ese conocimiento y ese incumplimiento pues que las administraciones sean ágiles a la hora de hacerlo cumplir pero sobre todo pues que cuando compres un edificio pues comprobar que realmente está acorde pues a la normativa vigente que se ha mejorado muchísimo en los últimos años cada vez aunque desgraciadamente muchas veces pues es un poco prueba y error es decir que haya una catástrofe yo estoy seguro que en Londres la siguiente normativa que saquen será mucho más más potente es una desgracia pero también es real que lo vamos a ver que lo vamos a ver mañana gastaron 10 millones en arreglar el edificio el edificio tiene 72 metros de altura y probablemente nadie por encima de la planta 3 haya sobrevivido y al niño lo tiran desde el piso 10 si veis las imágenes o sea el niño que sobrevive lo tira su madre desde el piso 10 desde el décimo piso que hayan aparecido solo 12 cadáveres y el motivo principal que dicen ahora aparte de y después dice uno no elige el edificio el edificio está en una zona estupenda el barrio es estupendo es la zona de Chelsea es una zona estupenda no tingido bueno el problema es que el edificio era un edificio de gente pobre y habían hecho una habían hecho una reforma según cuenta la prensa británica de ponerle paneles por fuera de plástico muy bonitos enviocidos y parece que el plástico lo que ha actuado es como TEA bueno pues don José Ramón Peribáñez experto en gestión de emergencias e inspector de bomberos gracias por acompañarnos e ilustraros un poco gracias en Nueva York estaban las escaleras por fuera si te fijas en Nueva York tenía tal obsesión con los incendios de los años 20 porque las escaleras de los bomberos nunca llegaban a los pisos altos hay una crónica espectacular de las que han hecho historia en el periodismo que empieza PAM 1 PAM 2 PAM 3 PAM 4 PAM 5 y así hasta 56 que es el relato que hace un periodista de New York Times sobre un incendio que se produce en el Soho y las empleadas de una de aquellas tiendas que había de textil se iban tirando desde la azotea se tiraron 56 una tras otra y en PAM 1 PAM 2 PAM bueno el golpe quedaban contra el suelo y en Nueva York si os fijáis toda la parte antigua tiene escaleras escaleras por fuera porque el pánico era total aquí mi bombero y nada como vas a llegar al piso 72 en este caso el piso 24 72 metros y 24 pisos pero también a 72 metros 72 metros vale a partir del séptimo piso ya tienes el problema a partir del séptimo de verdad que es una situación bastante complicada vídeos que han llegado de la gente en Londres Antonio en seguida los vecinos como vamos a ver ahora mismo comenzaron a compartir en las redes sociales las imágenes de ese edificio de 27 plantas en llamas fíjate así lo veían desde los alrededores esos estados y comenzaban a compartirlo en las redes sociales sin entender bien que había pasado que lo había producido pero lo más impactante Antonio es una fotografía de dos personas abrazadas viendo como se incendiaba el edificio esa fotografía se ha difundido en las redes sociales bueno en fin vamos a ver en que acaba la tragedia de luego lo de Londres todos los medios británicos dicen que va a haber muchísimos más muertos claro tiene eso todos todos vamos muchísimos es lógico si había 500 personas durmiendo se dice entre 500 y 600 personas durmiendo pues imagínate y además es que ardió rápidamente muy difícil evacuar eso pues está claro que Pablo Iglesias no ha tenido suficiente con la moción de ahora ya está pensando en otra antes de las navidades yo insisto oye pero vamos a ver para qué tenemos las urnas usted qué concepto tiene la democracia señor Iglesias no será mejor que votemos y que seamos los ciudadanos los que decidamos quién queremos que esté en la Moncloa quién es el inquilino que queremos que esté en la Moncloa y que sea con nuestros votos qué manía esta de utilizar recursos eso sí democráticos también pero hombre la democracia hay que ejercerla y que seamos los ciudadanos no usted con sus amigos de Podemos y alguno más por ahí bueno vamos a ver ahora hablaremos de todo esto de cómo ha resultado el asunto y quién sale reforzado o no que esa es la pregunta que les hemos planteado en el barómetro a Eupropio Padula que es consultor político le vamos a preguntar enseguida sobre eso que ustedes están respondiendo en el barómetro a ver Javier cómo está el tema te voy a decir Antonio que me voy a fijar muy bien en el dato que hay algún espectador que me ha hecho por el whatsapp que a veces redondeo mal para mi papá pero es que la tele está muy lejos y no la veo bien hombre a ver la pregunta que le estamos lanzando es quién ha salido reforzado de la moción de censura un 61% dice que Rajoy frente a un 39% que Pablo Iglesias bueno eso se está moviendo pero bueno ese es el dato provisional temporal puesto que esto no se cierra hasta las 12 y media o pasada las 12 y media ¿hay algún comentario que quieras conveniente apuntar? te voy a poner un vídeo que nos están mandando muchos espectadores que refleja un poco lo que ellos denominan el circo de Podemos a ver fíjate en este vídeo se trata de medidas no se ría señor ministro de cultura le he visto antes muy interesado leyendo su novela espero que me la preste pero cuando terminemos la moción de censura se trata de medidas ha habido un fallo ahora te lo pongo eso no tiene nada que ver ¿verdad? nada un laxus venga lo tenemos luego te lo pongan perfecto pues después vamos a ver Euprepio Padula buenas noches ¿qué tal Antonio? a ver de entrada te pregunto por el barómetro la pregunta de nuestro barómetro ¿quién sale reforzado? hombre entre los dos es evidente que Rajoy se viene a Rajoy porque a veces tú has hablado muy bien del tema de iglesias es que iglesia tiene mucha prisa el problema de iglesia es justamente que en 15 minutos se ha utilizado toda la artillería que se debe usar durante una legislatura y faltan tres años y medio de legislatura si ha usado la moción de censura ahora a siete meses de empezar la legislatura ¿qué va a hacer dentro de un año? y el problema pero has escuchado que ya dice a ver si antes de navidades a ver si antes de navidades podemos echarlo y hemos visto todos los guiños que ha hecho justamente al partido de los ofedistas durante estos dos días si quieres hacemos un pequeño repaso de los diferentes partidos de cómo han salido de esta vamos a incluir también el PSOE si te parece y también ciudadanos bueno pues hacemos una cosa Euprepio si os parece bien lo vamos analizando con los rifirrafes que hoy hemos vivido de por ejemplo Iglesias con Albert Rivera ya hablamos de Iglesias versus Rivera y ya nos comenta Ciudadanos también pero antes rápidamente os pido una opinión sobre la pregunta del barómetro ¿coincidís con Euprepio? a ver Alfonso Rojo ¿quién sabe reforzarlo? hombre una vez que no lo derriban es Rajoy Rajoy pero es verdad pero bueno yo no veo esto tampoco que no vas a ver en las encuestas subir a Rajoy de forma espectacular pasado mañana yo creo que no va a tener ningún efecto del asunto después depende de las percepciones frente a su propio público Iglesias no se desgasta o sea ¿tú crees que no se desgasta? frente a su propio público vaya tomando usted notado en el precio su propio público como si les como si les da como si les da cicuta para desayunar les da igual son convencidos son cafeteros muy cafeteros entonces yo sí creo que con el común la imagen queda mal porque queda de verdad a lo mejor yo no soy imparcial pero a mí me ha parecido un gilipollas a ver Fátima Iglesias usted va por la directa yo creo que cuantitativamente y cualitativamente esta moción ha beneficiado indudablemente a Mariano Rajoy pero estábamos acostumbrados a separar las mociones de censura en dos en las buenas en las malas en las fallidas en las que triunfaban en la moción a lo Felipe González y en la moción a lo Hernández Mancha yo no creo que esta moción haya desterrado a Podemos y a Pablo Iglesias como desterró a Hernández Mancha yo creo que hay razones para pensar que de alguna manera no ha salido reforzado pero no no le ha matado no ha matado a ver Antonio Naranjo bueno que ha salido reforzado el presidente del gobierno es evidente pero yo creo que Pablo Iglesias ha salido reforzado también es decir si ahora le preguntas a cualquier persona quién es el jefe de la oposición en España van a señalar a Pablo Iglesias pero bueno ya me callo el presidente está tomando que luego responderá sí es decir y de hecho eso es lo que él buscaba una persona que era consciente de que iba a perder es obvio que tenía otro juego y el otro juego era retratar al partido socialista como un partido ahora mismo irrelevante en el parlamento y ponerle frente a un yo creo que cuadro inquietante porque creo que tenemos que ir más lejos en esta moción de censura lo que se ha visto es a una persona que es Pablo Iglesias que además de representar una farsa encarna un peligro y es el siguiente él se ha dedicado a demoler de nuevo de una manera terrible todo el régimen el sistema democrático en España desde la transición incluyendo la monarquía apelando por cierto con bastante ignorancia histórica a la república y haciéndole todo tipo de caricias y mimos a los secesionistas esto no hubiera pasado nada si hubiese sido respondido con dureza por el partido socialista pero lo que ha hecho el partido socialista en el parlamento es decir que ya lo veremos pero por eso digo que Pablo Iglesias sin moción de censura ya en adelante sale reforzado también aunque el presidente haya quedado muy bien comentaremos con euprepio vosotros lógicamente el papel de cada partido y cómo han actuado y bueno pues quién sale también reforzado y quién ha tenido y quién sale beneficiado había mucha prestación e interés por saber qué iba a hacer el partido socialista y también lo analizaremos y comentaremos la pregunta del barómetro Agustín Valladol yo creo que ha habido dos mociones de censura la de ayer y la de hoy en la de ayer yo creo que no pierde ninguno nos hemos quedado como estábamos si salen los dos bien es decir cada uno a su público le ha dado digamos el alpiste que quería a su público desde mi punto de vista Rajoy parlamentariamente le ganó parlamentariamente yo creo que es absolutamente improbable que después del debate de ayer tenga un voto más el señor Iglesias yo creo que no tiene ni un voto más no sé si tiene algún voto menos porque una cosa es los fieles y otra cosa son los votantes no tienen nada que ver desde el punto de vista de una proyección hacia una encuesta por ejemplo ya que no va a haber elecciones afortunadamente hasta el año 2019 yo creo que no sale ganando Pablo Iglesias y luego está la censura de hoy o la moción de censura de hoy en la que todos estamos pendientes de la reacción del Partido Socialista la reacción del Partido Socialista yo creo que ha sido buena y voy a terminar muy rápido para luego analizar a 30 minutos cuando digo buena quiero decir no sé no tanto la esperada pero yo creo que ha dejado claras un par de cosas que era muy importante que dejara claras y sin embargo a Iglesias se ha sentido mal desubicado ¿por qué? porque la moción de censura está pensada para ir contra el Partido Socialista y en el momento en que las primarias la jala Pedro Sánchez hay que cambiar el guión y es lo que ha pasado en esta moción de censura que han tenido que cambiar el guión deprisa y corriendo y por lo tanto esa operación de ser el líder de la oposición yo creo que no le ha salido bien no le ha salido bien no era ser el líder de la oposición era ratificarse como líder de la izquierda que son dos cosas ante la orfandad que hay todavía en el PSOE en ese sentido Martu Garrote sale reforzado Rajoy sale reforzado de Iglesias pues bueno de momento Rajoy ha conseguido que durante varios días las noticias sean si los novios se dicen novios y entonces es incorrecto decirlo políticamente si el PSOE se rinde y se pone de rodillas o si no se acaba de poner si se insultan River y tal y no se ha hablado en realidad aunque fuera diez horas de corrupción no se ha hablado de corrupción porque se hablaba del circo que estaba montándose en el Congreso con lo cual le dan cierto respiro y siempre que se polarice el electorado a Rajoy le viene bien si podemos dar miedo el votante de PP se agarra a lo que conoce y entonces por ahí se ayudan el uno al otro lo que sí que coincido contigo plenamente esta moción de censura estaba pensada para reventar a Susana Díaz al no ganar las primarias a Susana Díaz esta moción de censura carece de toda lógica de hecho intentaron retirarla si tú presentas a otro Pedro si hubieran podido si hubieran podido se habían ido porque esto no tenía sentido y el papel de Ábalos que no era un papel fácil a mí que no soy sospechosa de que Ábalos me guste nada ni poco ni mucho ni nada y que he discutido en platos de esta casa con él mucho porque no entendía la postura durante ocho meses dándole palo un día tras otro a los 138 años de historia del PSOE y a todo el que ha gobernado el PSOE en cualquier pueblo o comunidad de España hoy me ha encantado ha salido y ha hecho un discurso de orgullo de reconocimiento de lo que somos y luego ha dicho y bueno y luego el día de mañana si presentamos nosotros una moción con nuestras normas y queréis venir venir y si no pues ahí os quedáis irrelevantes a mí se me ha parecido que salía bien para Adolfo Solet también a ver Fernando Jorri también para responder a esta pregunta y ahora ya entramos en los detalles yo creo que Mariano Rajoy es mucho mejor parlamentario que Pablo Iglesias es más sólido sabe más tiene más datos lógicamente como no ha ganado el debate claramente lo que pasa es que lo ha ganado a los puntos podía haber ganado por KO yo creo que hoy mañana se cumplen los 40 años de las primeras elecciones democráticas en las que Adolfo Suárez en 11 meses solo 11 meses dio la vuelta al Estado como un calcetín podía haber aprovechado la oportunidad de convertirse en una especie de segundo Adolfo Suárez porque esa segunda transición no hace falta es decir de sacar pecho y convertir la moción de censura en una especie de debate sobre el Estado de la Nación donde él podría haber ofrecido una serie de cambios que le estamos exigiendo algo que salga ahí un poco de la inmovilidad él es correcto tiene sentido común es un patriota no me cabe la menor duda pero no es un estadista aquí necesitamos un estadista y Pablo Iglesias Pablo Iglesias es que hay dos Españas es que hay dos Españas clarísimamente en los debates hay dos Españas la España que retrata el señor Rajoy y la España que retrata el señor Iglesias dos Españas definitivamente muy difícilmente conciliables vamos a decir entonces ¿qué pasa? pero es una España real la que retrata Iglesias frente a la otra que también puede tener que ser cuestionada no me digas eso claro que sí pero yo te lo digo si la España negra que él retrata es una España real hay gente que lo pasa mal claro que sí hay gente que no quiere por eso te pregunto yo estoy instalado en una y tú también seguramente y entonces entendemos poco de la otra pero la otra como no va a existir claro que existe y ahí tienes cinco millones de señores votando al señor Iglesias yo no sé cuántos votos habrá perdido con esta moción de censura pero en fin el mío de todas maneras no lo tenía o sea que da lo mismo exactamente pero que existen esas dos Españas sin duda que Pablo Iglesias ha perdido hoy la oportunidad de ser Pablo Iglesias pose Pablo Iglesias Turrión ha perdido la oportunidad de convertirse en un referente de verdad de la izquierda eso también es verdad como su portavoz parlamentaria ha perdido la oportunidad de ser pasionaria que ella quería por cierto que yo creo que esa chica tiene posibilidades parlamentarias por decirlo en un programa de radio esta tarde se me ha caído el pelo en Twitter pero no puedo no puedo abdicar de decirlo yo no estoy de acuerdo en casi nada de lo que dice ni en cómo lo ha dicho pero yo llevo muchos años escuchando vamos de hecho 40 desde las primeras elecciones del 15 escuchando hablar a parlamentarios esa chica tiene muchísimas posibilidades muchísimas posibilidades técnicamente muchísimas ahora que vengan los tuiteros y me pongan a parir que lo que harán lo que van a hacer si te parece voy a empezar mi análisis justamente espera un momento vamos a escuchar vamos a escuchar el enfrentamiento Iglesias Rivera recordad o recordamos que la moción ha sido rechazada por casi el 76% creo que el titular del país hasta ahora el 76% del Congreso ¿qué significa eso? que solo ha tenido 82 votos los votos de Podemos Esquerra Republicana los independentistas de Esquerra y los proyectarras de Bildu más el señor de Compromís ¿cuántos son los de Compromís? Compromís son dos uno o dos bueno pues los dos de Compromís eso ha sido todo o sea eso es lo único que ha cosechado al señor Iglesias o sea en fin ha suscitado un apoyo pues eso descriptible el 72% de la Cámara o sea eso el 76% ha dicho que no que no está de acuerdo con que sea presidente del gobierno ni por asomo así que vean como ha sido parte de ese debate entre Rivera e Iglesias bastante agrio en algunos momentos y tenso vean si hoy estamos aquí señor Iglesias es porque usted votó con el Partido Popular que no a un gobierno alternativo nadie más que usted es responsable de que el señor Rajoy sea presidente y seguramente el señor presidente Rajoy es presidente también gracias a usted si Podemos no existiera a lo mejor no sería presidente usted no ha reflexionado ni un solo instante que sus únicos compañeros de viaje en esta moción sean la antigua Batasuna y Esquerra Republicana no hay que escoger entre lo malo y lo peor España tendrá un futuro distinto y no será usted el futuro de España lo sabe porque no necesitamos líderes políticos que vengan a demoler la casa no existe el derecho a dividir lo único que ustedes son son el bastón del Partido Popular ustedes están en política para que permanezca lo viejo estos señores que son el partido político más corrupto de Europa gobiernan gracias a ustedes señor Rivera ustedes no gobiernan en ninguna parte señor Rivera en ninguna parte ustedes se dedican exclusivamente a sostener a lo peor de los partidos tradicionales de España ustedes no son una fuerza de ámbito estatal ustedes no gobiernan en ningún lugar relevante ustedes no sirven para nada en política señor Albert Rivera más que para sostener a estos señores bueno momento del debate entre Iglesias y así muy intenso muy intenso ¿quién ha ganado por cierto esa referencia? hombre esta referencia desde mi punto de vista lo han perdido los dos por una razón muy sencilla primero Rivera sin ninguna duda es un buen parlamentario sin ninguna duda comunica muy bien pero tiene un problema muy grave y hoy lo ha demostrado porque criticar y descargar todas las artillerías solo con Iglesias que le permite seguir haciendo pensar al resto de la gente que sigue siendo una molestia del PP y esto no le conviene al fin y al cabo donde Ciudadanos tiene que buscar seguir buscando sus votos es justamente en las filas del PP del Partido Popular por lo tanto si sigue con esta actitud un poco de estar en medio a todo y de tener una ideología siempre como muy variable es que no va a conseguir nada no va a conseguir de mayor ser presidente del gobierno por lo tanto podía haberla ganada ha sido desde un punto brillante desde un punto de vista de comunicación pero la falta de crítica al Partido Popular que era el partido que se estaba censurando desde un punto de vista no le ha permitido ganar este debate entre los dos la réplica de iglesias ha sido el mejor momento de iglesias en los dos días desde mi punto de vista la réplica de iglesias a Rivera porque le ha replicado justamente con las armas que ayer comentamos no usó ayer iglesias la del guerrillero la del húligar la del húligar que es la que yo usa muy bien por lo tanto desde mi punto de vista no ha conseguido solo una pregunta te ha parecido buena el tipo de respuesta que ha dado no me ha parecido que eran las respuestas contundentes que se espera el público de Podemos bueno pues yo estoy absolutamente seguro que cuando lleguemos después a Rafa Hernando mantendrás el mismo criterio lo que no se puede ser es decir se ha parecido estupendo la forma dura de hacerlo supongo que cuando llegue Rafa Hernando no te la traerás te pondrás de perfil y lo dirás Rafa Hernando es mi héroe a mi el macarrismo a mi el macarrismo te parece macarrismo Rafa Hernando y lo del otro te parece genialidad parlamentario venga ya no te exites venga ya a mi el macarrismo a mi el macarrismo Rafa Hernando y el otro un genio no me gusta de nadie no me gusta ni Pablo de Guedesia pero tampoco pero si te parece bien Pablo Iglesias te tiene que parecer bien Rafa Hernando y además me conecto con lo que decía antes Jauregui una cosa que ha hecho muy mal hoy Hernando además de ser demasiado macarras no estábamos con Iglesias no te parecía bien Iglesias desde mi punto de vista lo que ha hecho es hacerle un flaco favor a Rajoy que ayer fue magnífico en sus respuestas en sus debates además rompió la estrategia de Podemos de forma completa sin embargo hoy que no era absolutamente necesario porque el debate ya estaba ganado la moción de censura no se iba a ganar por parte de Pablo Iglesias no era necesario que el señor Hernando utilizara este tono de taberna y además pero porque es de taberna para Hernando y no es de taberna para Iglesias porque están dos ciudades completamente diferentes tú tienes que saber que la salsa que es buena para el ganso es buena para la ganja están en dos partidos diferentes están en dos partidos diferentes y están en dos son dos personalidades completamente diferentes y uno gobierna y el otro te está censurando lo que no puede ser que da Fernando que pertenece al partido al gobierno donde el señor Rajoy ha hecho un trabajo espectacular ayer tú le estás quitando protagonismo con un margarismo innecesario porque el señor Iglesias ya había perdido la moción de censura no solo yo sí que creo que ha perdido votos el señor Iglesias estos dos días porque con lo que pasó ayer que se redó a tope en el tema de Cataluña yo creo que sí en su confederación de partidos sí creo que ha perdido algún punto importante por lo tanto en la escena el teatro que hizo el señor Hernando hombre sinceramente es necesario ya que lo habéis mencionado oímos un momento del rifirrazo entre Hernando y Iglesias y luego haremos una parte cuando no te pases de Rivera no te pases de Rivera que yo quiero criticar algo que ha dicho el señor Padula ya ya pues si me encanta por eso hemos traído el propio para que el experto hable y vosotros podéis contrastarlo ¿eh? ¿opiniones? no pases a siete bloques que sobre esto creo que que me quieren dar no, no venga, venga rápido muy rápido me ha parecido sorprendente el análisis que haces del pulso entre Rivera e Iglesias porque estás porque estás premiando a la persona que creo a mi juicio que representa algo totalmente negativo para España y estás castigando a la persona que ha hecho lo contrario es decir Rivera es una persona que ha aprobado los presupuestos de este país que además ha permitido la investidura de Rajoy y que además se ha enfrentado estoy pensando con fin Antonio con fines electorales y ya estamos con un gobierno estable el señor Rivera si no me equivoco quiere gobernar este país quiere ganar votos quiere ganar escaneos y estoy midiendo lo que ha hecho hoy Rivera en relación a eso no, no ha sido más lejos además de que eso sería a mi juicio un análisis cínico porque estás diciendo que es lo que hace falta y no que es lo mejor no yo creo que lo que hace falta es defender lo mejor y que eso además sea al final lo más productivo pero en cualquier caso es que has dicho incluso has llegado a afirmar que con esto este señor no se come una rosca y que está en tierra de nadie haciendo una política con otras palabras si has dicho que está en tierra de nadie más o menos ideológicamente yo he dicho que ideológicamente pues está cambiando demasiadas veces de rumbo y además ahí está la media yo creo que una de las cosas que tenemos que hacer es premiar a la gente que aporta cosas interesantes para su país en momentos delicados y no premiar a las personas que lo tienen y yo no he dicho lo contrario la paliza la paliza que ha dado a la primera Iglesias ha sido el campeonato igual que la ha dado a la que la ha dado a la que la ha dado por cierto he medido ese rígidafe entre los dos quien más ha ganado con sus electores nada más yo también me digo eso y no estoy nada de acuerdo la prima de Pablo Fátima Iglesias yo creo que que a ver el tono atípico era el que ha mantenido Pablo Iglesias tanto ayer como hoy con Ábalos ese tono paternalista moderado paternalista de profesor de primaria si me apuras ese era el tono atípico que además es de perdedor para él cuando ha entrado Rivera en escena evidentemente ha salido el Pablo Iglesias de siempre el faltón el narcisista el del conmillo retorcido el que ha entrado a de huello además con descalificaciones personales porque aquello de la fantasmada de cómo se pronuncia que a mí que me da miedo hasta pronunciarlo mal a mí para luego pronunciar mal acto seguido el siguiente bueno pues pues es una fantasmada más a la que nos tiene acostumbrado como fantasmada estás de acuerdo que es lo que quieren de él sus votantes como fantasmada es y me apuras que diga que Rivera es un producto del marketing y lo dice lo dice ojo Pablo Iglesias que no puede ser más marketingiano y el experto en marketing de este país bueno buscaba realmente eso efectivamente estas dos personas no se volverán a tomar un café juntos ni delante ni detrás de la cámara porque ya es cuestión ni podrán gobernar juntos porque es cuestión de piel porque es cuestión de piel yo creo que estamos estamos realizando no no ya hablaremos del PSOE perdón un momento estamos hablando de un debate parlamentario estamos hablando del debate parlamentario no de si nos gusta el señor Iglesias o no el debate parlamentario eso es yo que me he chupado 16 horas ahí metido yo también lo he visto estaba hablando con mucha gente he visto reacciones te voy a decir una cosa el momento más interesante de ese debate ha sido el enfrentamiento entre Albert Rivera y Pablo Iglesias sin duda porque los dos se han fajado y a mí me ha parecido que lo que yo espero de un Pablo Iglesias es que va dispuesto a todo es esto los ataques personales Fernando el guerrillero es que Pablo Iglesias es así pero porque sea así no debemos aceptarlo tampoco déjame que te diga una cosa a mí Pablo Iglesias como tú comprenderás no es mi héroe simplemente estoy diciendo que parlamentariamente ha tenido una actuación buena la que se esperaba de él eficaz pero yo en lo que no estoy de acuerdo contigo yo lo he oído con mucha atención a mí me ha parecido que Albert Rivera sí que criticaba al Partido Popular sí que criticaba al Partido Popular él tiene mucho cuidado además y esto lo sé muy bien ha criticado a Montoro le conozco muy bien la crítica más importante a Montoro y critica a la corrupción y critica a Mariano Rajoy muchas veces no no yo creo que Albert Rivera a ver si yo te digo que a mí el único que me suena a Macron es Albert Rivera me dirás ala pero es que no es el único que me suena a Macron a pesar de que los intelectuales que rodeaban al Partido Socialista francés decían que no se parece nada y no sé qué que esos son los que se equivocan siempre a mí me parece que la intervención de Rivera ha sido muy buena sinceramente te lo digo la única que me ha malecido un mínimo de respeto de adhesión si se me permite hablar así ha sido Albert Rivera no yo no me parece que lo has descalificado muy rápido y además es que no es verdad no lo he descalificado he dicho que podía haber sacado más partido si hubiera sido un poquito más contundente y crítico con el Partido Popular no lo he descalificado yo lo he oído a ver un cariño vamos con lo de yo creo que yo creo que está hablando de percepciones no exactamente del fondo es verdad que la percepción puede ser un poco esa pero también hay que tener en cuenta una cosa el debate es un debate que plantea el señor Iglesias y al que se dirige el señor Rivera al señor Iglesias el señor Rajoy es un invitado el que está candidatándose o como se diga candidatándose para ser presidente del gobierno es el señor Iglesias y es contra o a favor de quien hay que el señor Rivera en este caso yo creo que lo que te falta decir es que a lo largo de todas las sesiones que llevamos en el Parlamento Ciudadanos y en concreto su líder le ha sacudido al Partido Popular por arriba por abajo por delante y por detrás con el tema de la corrupción yo creo que la percepción que ahora mismo está trasladando Rivera y por eso en las encuestas ha mejorado notablemente es que está siendo muy crítico con el Partido Popular no hay que encapsular el enfrentamiento de ayer digamos en esa sola dirección estamos valorando lo que ha pasado hoy ayer vamos entonces ahora con lo de Raúl Fernando luego dejaremos para después el momento entre comillas machista del debate que tú quieras hablar mucho de eso Alfonso el tema tiene que ser para que quede para todos para que tengamos las reglas de juego las mismas que hay en la cocina la salsa que es buena para el ganso es buena para la gansa no es mío es una frase de la política americana lo que no se puede hacer es que lo que vale para uno no valga para nosotros no estoy de acuerdo con esta regla la salsa es diferente según los intereses del cocinero y que plato va a cocinar una cosa eso de que hay no puede intervenir pero me pregunto cuando dicen los españas tú crees que hay la España del ANCE de España con la mejor sanidad de toda Europa es real o es falsa te pregunto yo lo que te estoy diciendo es real o es falsa si me permites te respondo yo te hago una pregunta contéstame la pregunta es real o falsa solo hay dos respuestas es real o falsa la España en la que en 2017 ha subido un 2% en los desahucios es real o es falsa pues esa gente vive en España igual que tú y que yo que no me abráis un debate paralelo esto no tiene nada que ver con lo que estamos debatiendo ahora mismo vamos con el momento rifirrafe enfrentamiento Rafa Hernando y gracias venga no hay peor corrupción ni más vil y antipatriota que aquella que implica la almoneda de tu nacionalidad para ponerse al servicio de terceros países y de sus intereses y eso le va a perseguir a usted siempre como muchos de los colegas que le acompaña que se han dejado corromper por el chavismo poniendo sus votos en esta cámara al servicio del señor Maduro actuando como mercenarios del mismo ¿qué es eso de que a ustedes no les compra nadie? pero si a ustedes las han comprado hasta los de Irán señoría ¿se han venido ustedes a defender con desparpajo la política de un gobierno como el gobierno de Irán relacionado con el terrorismo y con todo tipo de conflictos en el mundo desde hace mucho tiempo porque les han financiado en La Tuerca o en el For Apache? ¿por qué sigue sin denunciar el apoyo tácito de Irán al terrorismo a la persecución de las mujeres o a los homosexuales? que ustedes sean diputados del partido político más corrupto de la historia de este país y que mantengan ese tono arrogante chulesco con risas con insultos les aseguro que ofende a muchos ciudadanos españoles y les recomiendo simplemente que guarden ustedes un poquito más las formas por decoro hacia la democracia señorías bueno vamos a ver es momento de ser a ver Euprepio y Alfonso ¿sabe quién ha sido el mejor de Podemos en este debate de los días? Rafa Fernando ha sido el único que realmente ha hecho un speech que ha conseguido votos para Podemos porque es innecesario decía antes que hay dos Españas yo personalmente lo digo como extranjero yo creo que no hay una España y además un estatista un presidente del gobierno tiene que gobernar para todos y hoy así como Pablo Iglesias ha demostrado que no puede gobernar para todo es para toda España que puede votar yo ni siquiera pienso para los 5 millones que le han votado en las últimas elecciones pero el partido opula Rajoy sí que debería votar gobernar para todos sin embargo que cuando sale señor Hernando parece que realmente la caspa y todo lo que se dice de malo de la derecha de este país sale a flote cuando sin embargo ayer Rajoy hizo un speech una respuesta excelente a la señora Montero Iglesias por lo tanto que cuando hablas de salsa a qué me sirve esta mayonesa no me sirve nada esto lo que me hace me rompe un plato si estaba buena la lasaña con esta salsa es que realmente me ha salido fatal nunca ha estado detenido en comisaría el policía bueno y el policía malo el policía bueno y el policía malo hizo lo mismo y tú necesitabas uno malo ayer pusiste por lo malo que fue Rajoy ayer es que Rajoy ayer fue malo ayer que estuve viendo pusiste Ana Oramas por las nubes hombre claro que sí ha sido el mejor momento de los dos días bueno Ana Oramas le dedicó la misma referencia a Venezuela menos explícita que la que le ha dedicado Hernando le dedicó la misma al machismo que le dedicó entonces es paradójico yo lo que digo es si tú entras a jugar tienes que entender y das patadas Alfonso solo una pregunta en política tú estás para conseguir más votos que el otro y debes hacer cosas que te dan votos y no debes hacer cosas que o bien te las quitan o bien se las dan a otro yo como votante de izquierdas que jamás votaré a PP pero jamás votaré a Podemos cuando sale Rafa Hernando me entran garras de votar a Podemos vamos a ver usar la lógica ¿por qué ganó Rajoy las primeras elecciones y después reforzó sus resultados en las segundas? porque apuntó a su target electoral claro no porque intentase convencer pero no necesita Hernando porque intentase convencer a los Podemitas o a los periodistas de sus bondades porque supo identificar donde estaban sus votos pero él no es un matón sus votos y sus votos estaban en La Bañeza en Ponferrada y la supo ganar los 12 escaños que tenían que se estaban discutiendo esos días yo pregunto 12 escaños se los ganó todos ¿tú no crees que alguien que dice que acusa a los demás como acusó Pablo Iglesias de vendidos sistemáticamente utilizaba más palabras insultantes yo digo alguien que no tiene obra conocida que no ha llegado nunca al catedrático que se dejó muy claro en una de sus intervenciones que ni siquiera tenía el puesto de profesor que estaba ahí de refilón o sea con cuarenta y tantos años a los cuarenta y tantos años no es que Franco fuera general lo era a los treinta no es que Alejandro Magno hubiera conquistado el mundo bueno es que algunos de nosotros ya habíamos hecho carrera a los cuarenta y tantos pero dicho esto es decir alguien que insulta a los demás que llama vendidos a los demás quizás habría que recordarle y la sede parlamentaria es sensacional para eso alguno de los que salen recordarle oiga claro que usted no está en venta usted ya está vendido Alfonso Alfonso tú escuchaste ayer las ramas escuchaste todos los representantes del grupo mixto lo que le dijeron todos todos le dieron todos con derecha e izquierda en la cara todos estaba ayer además de la mañana que fue muy interesante por la tarde especialmente con el tema de Cataluña Pablo Iglesias se llevó unos bofetones tan brutales que salió realmente destrozado bastante más que hoy ayer realmente justamente por lo que tú estás diciendo porque no comparten esta política sin negociación Alfonso está monopolizando esto y la otra cosa y alguien que se dirige a una colega tuya y que la única respuesta que le da es el abrigo de pieles el abrigo de Ana Romero oye no merece un trato mejor que el que le ha dado a Hernando Pablo Iglesias delante de los periodistas que se cagaron le insultan a Ana Romero y los periodistas miran para otro lado pero bueno estamos hablando yo estoy encantado de que de que Rafa Hernando le haya dado a los padres vamos a ir a ese momento rápidamente ya sé que no grito tanto ni eso pero me gustaría hablar es que yo grito porque soy un poco sordo y como habláis cuando yo estoy hablando si os calláis es como cuando habla Agustín yo hablaría pero Agustín dice cosas sensatas pero me habláis la cuestión está me sorprende de nuevo tu análisis te refieres a un premio sí, sí me sorprende porque lo único que había que preguntarse es si lo que ha dicho Rafa Hernando es verdad o no y si lo que ha contestado el señor Iglesias es lo que debería contestar después de las interpelaciones tan claras que le han hecho el problema es que en este país nos hemos acostumbrado en que a un señor que efectivamente le ha pagado el régimen de Maduro y le paga un programa de televisión el régimen iraní lo que molesta es que se lo recordemos y no que no lo responda o que lo siga haciendo así que desde mi punto de vista como es tan escandaloso que este señor que es el que luego abraza a Joan Tardá el que vota las mociones de censura con Bildu que me parece una cosa deplorable en todos los casos lo que tenemos que hacer es aplaudir al señor Hernando y aplaudir a cualquier persona si hubiera sido su asesor yo hoy no le hubiera recomendado ni una palabra de la que has dicho yo no soy su asesor termino yo no soy su asesor soy un periodista y lo que digo es que en España hay mucha más gente de la que nos creemos que lo que se siente es huérfana de contestaciones así de claras a todas las barbaridades que sostienen estas personas que hemos legitimado precisamente desde el silencio no es verdad hay una mayoría de gente que lo que quiere es escuchar que les ponen en su sitio y que a todas las barbaridades que dicen se les responde sin duda ¿tú crees que Rajoy ayer no lo ha hecho? Rajoy es el presidente del gobierno Rafael Hernando es el portavoz del PP y lo ha hecho muy bien es más se ha quedado corto Antonio yo creo rápidamente te dejo Fernando porque voy a ser brevísima yo creo que yo creo dos cosas una estoy de acuerdo contigo en que el fondo y el contenido era el que tenía que ser no podía ser otro yo creo que a Hernando le ha perdido el tono y es cierto que él ha adoptado y estoy de acuerdo contigo en eso ese papel chulesco faltón dentro del Partido Popular es cierto y ese es el tono y ese es el rol que ha adoptado pero hoy precisamente le ha perdido el tono y le ha perdido otra cosa más le ha perdido la falta a Irene Montero para mí ha sido una falta tremenda y ahí ha sido cuando ha perdido la razón pero al que le quería dar azotes hasta hacer la sangre a la Marilón pero eso no significa que los demás pero que tiene que ver lo que haga Pablo Iglesias no puede rebajar de ese nivel en sede parlamentaria en sede parlamentaria llegó a ofrecer su despacho y no voy a utilizar las palabras llegó a ofrecer su despacho a aquí del PP aprovecha ahora Fernando te está dudando aprovecha a la vicepresidenta a una de las secretarias del PP para que fueran a a fornicar ofreció su despacho en sede parlamentaria ¿no os acordáis cuando le dije yo le cedo su despacho ¿te refiero a Levy? ¿sí? a Levy perdón ¿puedo elevar un poco el tono? sí pero yo quiero luego saludar a Susana si no quieres si no quieres si no quieres si no quieres claro venga eleve usted el despacho de la fornicación venga pero yo a ver yo creo que la gente espera de cada de cada uno lo que espera yo del PP espero tono espero Mariano Rajoy un poco mejorado pero espero ese tono y no espero el otro tono que es propio de Iglesias de Iglesias espero el tono que seguramente no sé si hay dos españas o no lo que sé y sé es que él tiene 5 millones de seguidores y merece un poquitín más de atención por lo menos ya no digo respeto atención porque tiene 5 millones de señores que le votan no nos vamos por los 5 millones no nos vamos agotar diciendo que si dijo una vez que se había que azotar que es una locura porque Pablo Iglesias dice locuras pero es que tiene 5 millones de seguidores y no hace falta ser catedrático que son españoles para haber hecho para haber hecho alguna vida y yo no sé si tenía que ser catedrático o doctor y no sé qué lo que sí sé es que es un señor que en 3 años ha levantado una alternativa política y que tiene 5 millones de seguidores y que está ahí luchando por convertirse en alternativa al Partido Popular entonces yo de Rafa Hernando yo no espero ese tono del Partido Popular habíamos cerrado el debate muy bien con muchísima muy civilizadamente muy sosegadamente a pesar de Rivera y Iglesias y de pronto aparece este señor diciendo una serie de cosas que no pegaban para cerrar eso fue una auténtica equivocación situarle al final fue una auténtica equivocación situarle al final perdona termino ha sido una auténtica equivocación y tengo muchísimo respeto y afecto por el señor Hernando Rafael pero ha sido una equivocación hacerle portavoz parlamentario del PP una equivocación a ver Agustín yo no sé si fue un error estratégico lo que sí creo que Hernando ensució el final del debate creo que aminoró el éxito de Rajoy y lo que ocurre es que Euprepio tú lo sabes como consultor político mejor que yo los partidos políticos necesitan un Hernando y cuando el señor Iglesias desde ayer a las 9 de la mañana hasta hoy hasta no sé qué hora miraba a la bancada del Partido Popular y decía todos ustedes son unos corruptos esa gente no ya los que votan al Partido Popular que algunos habrá pero toda esa gente está esperando que Hernando dijera lo que dijo que esa es la desgracia que esa es la desgracia que tenemos en este país muchas veces hay que poner hay que poner a alguien a contrarrestar y bajar al mismo nivel al barro para contrarrestar las acusaciones del adversario político y eso es lo que pasa de hecho lo comentábamos ayer creo con un propio el propio Podemos con Ingrid Montero por un lado y el otro y el mismo Rajoy fue bastante más fue bastante más duro de lo habitual fue bastante más duro usó bastante más que su timismo yo creo que nuestros espectadores están deseando escuchar qué ha pasado en el Congreso para que estemos valorando uno de los momentos más polémicos del debate cuando el señor Hernando Rafael el portavoz del Partido Popular se ha referido a la pareja a la relación sentimental de Pablo Iglesias con Ingrid Montero la portavoz del partido y el líder del partido de eso vamos a hablar enseguida Susana Susana Ollero estás preparada ¿verdad? Preparadísima porque creo que es bueno que vean la secuencia la siguiente veremos el momento en el que eso pero recordaremos por ejemplo lo que pasó ayer cuando desde el otro lado Ana Oramas calificaba o tildaba de machista al que hoy se ponía en fin se indignaba muchísimo la piel la tenemos muy finita algunos y también recordaremos a otras cosas en ese sentido como a la propia Ana Oramas como ayer nos decía Euprepio la gente de Podemos la ha machacado en las redes sociales vamos con comentarios sexistas e incluso de contenido sexual vamos insultos personales así que eso va a ser después de la publicidad así que no se lo pierda porque creo que Alfonso Rojo quiere en fin calentar el ambiente después un presidente autonómico y me dice presidente autonómico Hernando le ha hablado a todos los militantes y votantes del PP es cierto que es muy duro pero ya está bien de que nos insulten tanto bueno pues ahora lo comentamos no voy a decir quién es pero es un personaje importante en la política del PP y presidente de una autonomía bueno pues ahora lo comentamos bueno Javier antes de retomar el debate cuéntanos cómo está ese barómetro a esta hora de la noche y si hay alguna noticia de última hora que creo que está recibiendo además que nuestros espectadores te están poniendo en guardia sobre eso te informo sobre el barómetro le estamos preguntando quién ha salido reforzado de esa moción de censura un 61% por ahora dice que Rajoy frente a un 39% que Pablo Iglesias pero pueden seguir llamando y hay varios espectadores que nos han dicho ¿qué ocurre en Plaza Castilla? pues bien en Madrid en Plaza de Castilla en Plaza de Castilla en Madrid esta es la imagen que estamos recibiendo 12 heridos leves en un choque en cadena de 15 coches en la Plaza Castilla al parecer por la información que hay un autobús podría haber perdido los frenos se desconoce el motivo y eso ha ocasionado este choque en cadena además es una rotonda enorme como ven ustedes y probablemente al haber perdido los frenos efectivamente los coches que están girando en la rotonda circunvarando la plaza pues ahora se han estrellado unos contratos hay un intercambiador y hay un tráfico de autobuses tremendo pero en Cargreso 15 heridos leves solo 12 heridos sí, por ahí 12 heridos leves eso es lo más importante por muchos coches que ven ustedes la imagen desde luego es un poco impactante pero no hay heridos de gravedad que es lo más significativo vamos a ver Susana Ollero cuéntanos un momento polémico del debate cuando Rafael Hernando alude a la relación sentimental de Pablo Iglesias e Irene Montero muy polémico a la vista además de todos los colaboradores esa polémica que también se está generando aquí en el plató se ha generado en el Congreso y es que la parte final del debate ha estado marcada por ese toma y daca entre Pablo Iglesias y Rafael Hernando y el punto álgido de esa tensión como decía Antonio se ha producido cuando el portavo parlamentario del PP ha hecho referencia a la relación entre el secretario general de Podemos y la portavoz del grupo Irene Montero hay quien dice que estuvo mejor la señora Montero que usted pero no diré yo esto porque si no no sé qué voy a provocar en esa relación señorías Irene Montero ha llorado de rabia y Hernando se ha disculpado porque según él se refería a una relación política pero el comentario del Popular ha incendiado las redes sobre todo en los líderes de la izquierda hemos seleccionado estos tweets Antonio Maillo lo califica de vomitivo las palabras de Rafael Hernando y asegura que el PP es un ejemplo de vergüenza para nuestro país Juan Carlos Monedero ha escrito el hooligan de Rafa Hernando está tan lejos de la decencia que gente honesta como Mar Gallo prefiere leer un libro mientras Hernando aúlla y ha colgado la foto de ese momento en el que Mar Gallo leía y Alberto Garzón dice que cuando uno escucha discursos como los de Hernando lo mejor que se puede hacer es ignorarlos muy bien por Pablo Iglesias los podemitas como ven han tachado a Hernando de machista sin embargo se olvidan de que la diputada por Podemos en la Asamblea de Madrid Clara Serra así se llama hace tan solo unos días aseguraba en el programa La Tuerca que las mujeres sueñan con ser humilladas y violadas escuchen La humillación es una cosa que las mujeres pueden desear y cuando digo humillación quiero decir existe la fantasía de violación existe la fantasía del sexo con violencia etcétera etcétera y esto no es una cuestión marginal y tampoco insisto es una cuestión de deseo masculino yo afirmo que eso es un deseo femenino que muchas mujeres tienen constituido así su deseo un machismo el que existe en las filas de Podemos contra el que ayer arremetía la diputada de coalición canaria en el congreso Ana Oramas señor candidato yo sé que a usted no le gustan las mujeres no sumisas y con ese tonito con ese tonito ese tonito machista despectivo que usted suele usar con periodistas y políticas pues mire problema suyo no mío de hecho Oramas le recordó a Iglesias el mensaje que escribió el año pasado sobre Mariló Montero y que le reproducimos él escribió la azotaría hasta que sangrase esa es la cara de lo nacional popular esas eran las palabras de Pablo Iglesias hacia Mariló Montero Ana Oramas conseguía así desmontar el argumento de Iglesias que le contestaba esto señor Oramas su intervención no merece respuesta ninguna sí diré que me ha extrañado ver que a usted la aplaudían simultáneamente los diputados de la bancada socialista y los diputados de la bancada popular creo que no tiene mucho sentido señorías aplaudir a transfugas de verdad no lo hagan son transfugas están dispuestos a venderse a quien les pague más incluso Ana Oramas ayer en este mismo programa en el Cascabel denunciaba los abusos a los que se ha visto sometida sistemáticamente por los de Podemos escuchen solo tienen que meterse en Twitter para que ustedes vean los energúmenos que a lo largo del día me llevan atacando siempre además con connotaciones machistas y sexuales con el logo de Podemos porque siempre métete no sé por qué eres una no sé qué y unos calificativos pero ese tonito casi rozando la sensualidad de que usted es muy apasionada acusadores y acusados de machismo un tema muy serio Antonio bueno pues hemos claro a tenor de lo que ha pasado hoy hemos buscado las reacciones que todo a veces ha suscitado los excesos cometidos por gente de Podemos o por el propio Pablo Iglesias cuando era es él el que ha tenido ese desliz machista que ha tenido que se han puesto estupendos años y se han puesto muy dignos pero una cosa no justifica la otra Antonio de verdad yo no aquí no voy a justificar para nada el machismo de Pablo Iglesias que lo que habéis leído lo que Susana muy bien ha leído está claro está ahí la hemeroteca por esto sirve ahora esto no justifica que el señor Fernando se meta en la relación personal que puedan tener la señora Montero con el señor Iglesias para nada y yo realmente entiendo a la señora Montero que llora que llora porque yo creo además yo he vivido situaciones parecidas de parejas que por razones parecidas en empresa privada tiene que aguantar que no se le tome en serio a la pareja casi siempre la mujer porque el jefe es su marido su novio lo que sea basta ya como el comportamiento machista que ha habido en el caso de Macron con su mujer cuando un señor tiene una mujer 30 años más joven nadie lo comenta parece lo más normal como en el caso de Trump con Melania ahora en cuanto hay un caso con el caso de Macron con Brigitte es una historia de amor maravillosa pues de repente ya hay que justificarla oye que basta ya por lo tanto un suspense señor Hernando sin justificar el macarrismo del señor Iglesias y el machismo en algunos casos yo creo que de verdad el machismo no puede tener ningún tipo de justificación política y además creo que nos hacemos un flaco favor a todas las mujeres si vemos en esto algún tipo de identidad política efectivamente Pablo Iglesias ha pecado de ser muy machista pero eso no justifica en modo alguno la salida de tono que ha tenido hoy Rafa Hernando que además una cosa voy a decir creo que además Irene Montero ha hecho un excelente papel en esta moción de censura creo que además creo que además se ha consolidado como la lideresa de Podemos y como la portavoz de Podemos no, no, no estoy convencida de ello y creo sinceramente de que si no lo hubiera hecho tan bien probablemente Rafa Hernando no hubiera tenido esa salida de tono ha sido una salida de tono en toda regla de la que además creo que igual está incluso arrepentido pero desde luego nos hacemos un flaco favor las mujeres si consentimos salidas de tono de este tipo y si la justificamos en aras de la política o del sentimiento político que tenga cada uno esto ha ofendido también las mujeres del Partido Popular yo esta tarde he hablado con amigas del Partido Popular parlamentaria que estaban indignadas igualmente como la señora Montero eso no significa que Ana Ramas no tenga que estar indignada también por supuesto rojo y nada estando de acuerdo en todo lo que ha dicho Fátima es verdad que cuando tú te cargas al portavoz por razones que no están bien aclaradas que era Íñigo Errejón que lo hacía muy bien como portavoz parlamentario y pones a tu pareja te expones a que con la misma aburrez que tú manejas alguien se saque los pies del tiesto lo cual no lo justifica yo no creo que uno tiene por qué exponerse porque es pareja de nadie si he dicho que no me ha parecido la mejor intervención de Rafa Hernando pero si hablamos de machismo hablamos siempre porque voy a leer no lo que digamos aquí estos tertulianos ultras que dice que somos los de 13 sino lo que dice Carolina Vescanza lo que ha dicho Íñigo Errejón lo que ha dicho Rita Maestre y lo que ha reconocido incluso Tania Sánchez Melero que Podemos es un partido machista o sea Vescanza admite que Podemos es machista los errejonistas reclaman desterrar el machismo de Podemos Tania Sánchez hay machismo en toda la sociedad y también en Podemos Rita Maestre Podemos es un partido machista entonces cuando los propios militantes y militantas de Podemos dicen que Pablo Iglesias y la cúpula de Podemos es machista y esto justifica que hay que bajarse al mismo nivel no lo es Antonio hay que bajarse al mismo nivel no lo estoy justificando lo que estoy diciendo es que si queremos tener un debate sobre el machismo no sé cómo decirlo de una manera que no me quede demasiada castiza a lo mejor los únicos que no tienen derecho a hacerlo son los que más frecuentan ese tipo de usos y los demás que lo repudiamos siempre a lo mejor si podemos hablar de ello pero no siempre te guardas el pero a mí Irene Montero no me gusta nada Pablo Iglesias me gusta menos todavía que lo que ha dicho Rafa Hernando es desafortunado pero al lado de lo de azotar hasta sangrar a una periodista es igual de desafortunado me parece no hay al lado porque Pablo Iglesias está ahí no es que a que despellejamos es a Rafa Hernando y a Pablo Iglesias lo incluimos todo en el saco bueno ya sabemos cómo son los muchachos sabes por qué no cómo son los muchachos no puedes ponerlos al lado ahora mismo esta chica llevará militando en activismo político el tiempo que lleve ha peleado dentro de un partido donde ha habido mucha competición porque son un partido nuevo ha llegado hasta donde ha llegado por decisión de su pareja no 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 solo de su pareja no porque había por ser pareja y anula su calidad parlamentaria no a ver si hemos dicho que ha sido una de las mejores intervenciones de los dos días dieron a sus militantes que la votaron incluso en algunos casos perdona porque hay que ser objetivos Antonio sencillamente porque hay que ser objetivos esta señora ha hecho una intervención ayer muy buena lo ha dicho hasta el señor Hernando hoy pero propio que no es verdad lo que dice Naranjo que a esta chica le han votado la militancia de su partido que no que no nominalmente escucha que el portavoz parlamentario lo ha elegido Pablo Iglesias déjame que termine que te he escuchado leer cosas que no venían al caso para justificar que Antonio Hernando metió o sea perdón Antonio Rafa Hernando metió la pata hasta aquí tú porque cuando uno dice que no que no que no te inventes no sé que no sé cuánto pero a partir del pero es que estás de acuerdo con lo que estás criticando a ver lo voy a decir más claro Rafa Hernando ha sido un torpe a partir de ahí podemos hablar del machismo de los demás y no pedir que den lecciones sobre nada a las personas que más deberían admitirlas en cada momento que sucede es que no hay que justificarlo nunca el machismo nunca el hecho y objetivo Irene ha sido machista Irene Montero ha hecho comentar el machista pues no mira el caso que tú me cuentes quién fue machista un cuñado tercero que vivía en el segundo piso desafortunada de Rafa Hernando se monta un escándalo nacional y sobre el sistemático machismo de Pablo Iglesias parece que hay que incluirlo en el saco de bueno son las cosas de Pablo yo le he dicho de todo pero yo cada día le digo que le toca al mismo nivel no es verdad no se pone al mismo nivel yo estoy con Antonio en que no se trata por igual a todos en el caso de Pablo Iglesias sistemática reiterada y de forma continuada se han reído sus gracias cuando Ana dejadme terminar dejadme terminar porque si os ponéis a hablar me escriben de casa que no grite porque me hacéis gritar coño o sea no me habléis al oído cada vez que me pongo a hablar pero no nos diga que hemos defendido el machismo de Iglesias entonces ya está yo cuando me pongo a hablar os ponéis a hablar es que levanta la voz ¿cómo no voy a levantar la voz? como buen sordete levanta la voz Ana Romero periodista del mundo estaba ya en el español en una rueda de prensa llena de periodistas que le hemos puesto verde ese día que no vuelve a sacar el día le hemos puesto verde aquí lo he indicado yo Ana Romero va y le dice el gobierno lo único que dice Ana Romero en aquel momento es el gobierno que usted plantea se aparece como un gobierno de perdedores en lugar de contestarle a la pregunta y que alguno de los periodistas presentes le recordase que tenía que contestar a la pregunta le dice ¿qué abrigo de pie les lleva usted? y por eso Rafa Hernando debe meterse y frente a eso qué gracioso Pablo Iglesias nadie le dijo en sede parlamentaria le dice a Andrea a Andrea Levy que bueno después de besarse él en la boca con el otro solo quedamos tú y yo esta señora se calienta con uno de los míos les ofrezco el despacho para que terminen la paella y lo que hacen es el resto de los diputados mira al tendido y nadie dice absolutamente es verdad es absolutamente verdad soy súper criticado alguien que cobra de Irán no puede llegar a las tertulias y lo primero que hace es felicitar a la mujer trabajadora o el día de la mujer habría que recordarle y os parecería mal a algunos aquí os parecía fatal que a nosotros le recordásemos estoy hablando hace dos y tres años oiga ¿cómo va a felicitar a la mujer trabajadora si usted cobra de un régimen que persigue a las mujeres y que apedre a los gays? pues yo creo que recordárselo no está de más es decir él cobra de un régimen que a los homosexuales los cuelga de las vigas y sin embargo no sale en la carroza no sale en la carroza pero alguien se lo tiene que recordar alguien se lo tiene que recordar y Hernando ha estado genial estoy en el grito estoy en el grito porque os ponéis a hablar no os pongáis a hablar cuando yo hablo callaros escuchad y tú y tú deja de hablarme al oído porque no para de hablar pero si estamos callados si solamente hablas tú todo el rato aquí largándome al oído hombre por Dios dale una pastilla de esta que has comentado antes Antonio dale una pastilla de esta estoy un poco estoy un poco sorprendido te digo la verdad porque hemos llegado a una deriva sobre si el Podemos es más machista que el PP o el PP el Ralfa Hernando más machista que no sé quién objetivamente hay que analizar las situaciones por eso las hemos expuesto para que nuestros espectadores pero si que no me dejas hablar tú no no por eso con perdón yo no digo que sea ni uno más machista yo quiero hablar quiero decir esto a mí no me parece que esta sea la discusión hoy perdóname nadie ha analizado aquí nadie se ha preguntado si el programa del señor Iglesias es conveniente o no para España si el si el el programa del señor Iglesias o lo que hemos intuido ahí eso ya lo va a derivar va a derivar va a derivar usted tarde no no perdona ya ya lo comentamos la moción de censura ha acabado hoy si no te importa sí pero ayer ya lo comentamos entonces simplemente te digo nadie se ha preguntado hoy me estaba enseñando Marte un titular que mañana que ahora vamos a ver en el que se habla de que Pedro Sánchez va a aprovechar para acercarse a Podemos para ver si hace una mayoría no sé qué eso es lo que verdaderamente es importante ahora lo vamos a hablar a mí de verdad las salidas de tono del señor Iglesias que son muchas que son muchas porque el señor Iglesias no está capacitado para gobernar este país eso es obvio pero las salidas de tono del señor Iglesias no me parece que sean que deban ser objeto ahora de nuestro análisis preferente te lo digo en serio que han pasado cosas mucho más importantes que si dijo que a Marilón Montero había que azotarla no sé qué que era una sandez como una copompina pero eso a mí no me define un personaje vamos me define un personaje y una parte del personaje sí bueno pero creo que tiene muchas más vamos a la pública rápido yo sobre este tema creo que tiene razón Fernando que no es el tema es verdad que ha tenido mucha polémica y yo voy a leer lo que puse en mi libro de notas cuando le oí decir eso innecesario inconveniente ineficaz e impresentable y me quedo ahí porque es que creo que he metido la pata hasta el corbejón pero el que estemos hablando de esto es demuestra de forma palmaria que el fracaso absoluto de Iglesias en la moción a nadie le importa el programa porque no nos hemos enterado del programa porque ninguno de vosotros ni tú que pasaste allí 162 horas que has dicho ni tú te enteraste de lo que dijo porque no presentó programa Jauregui no seas no seas no seas pretencioso que programa presentó Iglesias ninguno coño entonces hablamos de lo que tiene importancia que es de estas mamarrachadas perdona que no lo has visto eres tú no lo has visto señores oye que no hablo del programa que nos queda todavía perdona un momento un momentito por favor que has visto el libro no he visto trocitos pero quien va a ver eso hombre vamos a hacer la última pausa de la noche después de la publicidad yo quiero saludar a una mujer que nos está acompañando ya y no quiero que se retrase más su presencia ante la cámara entre otras cosas porque ella quiere explicarnos y contarnos algo que nosotros hemos apoyado tiene que ver con esa campaña miserable habría que decir de aquellos que han rechazado las donaciones de Amancio Ortega y ella es una persona aceptada en la medida en que está tratándose de un tumor y por eso quiero escucharla a ella enseguida vamos a hablar con ella y después retomaremos el debate ya con la portada de los periódicos te parece bien y el PSOE y el PSOE por eso queremos comentar precisamente ese es un titular de mañana bueno antes voy a recordarles que si le han puesto a las 12 de la noche y de momento vamos a ver cómo está el barómetro se ha movido mucho creo que hay una participación muy activa porque el debate pues está siendo muy interesante lógicamente bueno entre el barómetro y el whatsapp Antonio yo aquí estoy pegado a la pantallica le estamos preguntando a nuestros espectadores quién consideran que ha salido reforzado de esta moción de censura si Rajoy ahora mismo un 64% piensa que Rajoy o Pablo Iglesias ahora mismo un 36% dice que Pablo Iglesias pero pueden seguir llamando como Jauregui que la he visto en la publicidad aprovechar para llamar aprovechar para llamar y en el debate que se está destacando pues mira hay algunos que han criticado a Martu por decir que ella habría votado a Podemos después de oír a Rafa Hernando ese comentario que ha hecho antes creo que hay poca comprensión de escucha activa he dicho yo que jamás votaría al PP y jamás votaría a Podemos cuando oigo a Rafa Hernando me entras ganas de votar a Podemos pero eso me pasa luego rápido se me pasan volando se te pasa volando en todo caso suena a lo del chiste del tricornio de la Guardia Civil cada vez que me pongo el tricornio me entra una gana bueno vamos a ver vamos a hacer un paréntesis en el debate político porque ya tengo las portadas ya hay una portada por ejemplo he seleccionado la del país en primer lugar que luego la comentaremos porque precisamente habla de algo que yo quiero luego preguntarle a propio Padula y vosotros vais a hablar especialmente Martu por lo que le afecta dice el PSOE acepta explorar una mayoría con Podemos si hoy ha empezado en fin algo que puede concluir pues eso con esa otra moción de censura que el señor Iglesias ya estaba hoy diciendo que están preparando para antes de Navidad vamos a ver ahora os preguntaré sobre eso y el papel del Partido Socialista en estos momentos porque de hecho me ha sorprendido hay un editorial del país muy duro con el Partido Socialista y precisamente el editorial del país que raro que raro últimamente con el país que es que duro no, no, no lo ha dicho el país lo que le critica precisamente al Partido Socialista es no haber aprovechado precisamente este momento de debilidad entre comillas de Podemos ese descrédito que alcanza la moción de censura en la medida en que solo está apoyado por separatistas cuatro separatistas y los cuatro de Bilduetarra dice hombre si está solo si es que solo el 25% de la cámara ha apoyado esa moción de censura el 76% ha dicho que no le quiere como presidente del gobierno y ha rechazado la moción de censura dice ahora el Partido Socialista en lugar de aprovechar la situación para marcar territorio y marcar distancia va y poco menos le da la mano y dice vamos a colaborar juntos o por hacer simplemente lo de gente pues es un debate muy interesante que yo quiero que vosotros me contestéis pero antes voy a saludar a Inma Skrichi Inma muy buena noche muchas gracias por acompañarnos muchísimas gracias por venir a vosotros por visitarme no sé si es muy tarde para ti Inma a esta hora bueno si es un poquito tarde es un poquito tarde pero bueno la corra suele acostarte sobre esta hora sobre las 12 de la noche bueno hemos invitado a Inma Skrichi porque estos días ustedes saben que en este programa hemos abordado con bastante indignación en muchos momentos esa campaña de rechazo por parte de asociaciones que se titulan o autotitulan de pacientes o usuarios de la sanidad pública o profesionales de la sanidad pública contra la donación que hace la fundación de Amancio Ortega el presidente de Indites o propietario de Indites o de Zara para que ustedes lo entiendan mejor de 320 millones de euros para que los hospitales públicos de las comunidades autónomas puedan comprar puedan adquirir aparatos de última generación de tecnología avanzada con el fin de trabajar mejor la detección por ejemplo de tumores cancerígenos y también para ayudar a combatir esta terrible enfermedad que es el cáncer bueno pues eso insisto ha llevado a que esta gente en algunos casos también ligados precisamente a Podemos no vamos a ocultar la situación porque así se han definido algunos de ellos a tildar de limosna lo que el señor Amancio Ortega les ofrece y a rechazarlo incluso y ha habido mucha gente que ha reaccionado en contra especialmente aquellas personas que ahora se ven concernidas desde el punto de vista de la enfermedad ¿verdad? que es el caso por ejemplo de Inma que la llevó usted incluso en Facebook a publicar su foto con alguna ropa de Zara ¿verdad? y a rechazar también y a criticar esa posición si yo siempre en cada sesión desde que empecé con mi tratamiento de la quimio siempre he publicado una foto en mi perfil cuando estoy conectada a la máquina además se ve si se fijan en la foto pues estoy con con el aparato que me conectan aquí directamente conectado a la quimioterapia que sale detrás entonces siempre a todos mis amigos sobre todo porque hay muchos que son de fuera de Madrid entonces no me pueden ver tan fácilmente pues entonces una forma de tenerles informados y irles explicando mis experiencias pues enviaba una foto con un comentario pues hoy ha ido bien hoy ha funcionado el reservorio hoy me han tenido que pinchar en brazo hoy aquí me ha durado cinco horas cualquier comentario referente a lo que iba haciendo y en esta ocasión pues el día de antes siempre el día de antes se hacen una analítica pues para saber un poco cómo van los valores porque la quimio pues no ataca solamente a los tumores te atacan a todo el cuerpo a otras células buenas también efectivamente entonces tienes que saber si no estás baja en defensa si está muy afectado el hígado entonces el día de antes siempre te vas a hacer la analítica y fue cuando salí de hacerme la analítica que aproveché y digo bueno pues como es cuesta abajo voy a pasear un poco y pues llega a la calle princesa que está lleno de comercios aquí en Madrid aquí en Madrid en cuanto vi Zara ya me la verdad es que sentí ya en el propio escaparate me hice una foto me hice una foto delante del escaparate y digo mira con toda la polémica que hay voy a hacerme la foto delante del escaparate luego ya pensé digo pues al día siguiente voy a mandar la foto en la quimioterapia pues que mejor que entrar en Zara comprarme ropa de Zara y enviar esa foto con ropa vestida de Zara y así surgió o sea es la misma foto que yo he enviado a lo largo de todos estos meses solo que esta vez quise homenajear con mi quimio decir bueno pues está la ofrezco a que dando las gracias por el apoyo que está o sea apoyando a la donación que ha hecho la fundación le indignó a usted también cuando vio esa campaña y esas informaciones de estas asociaciones autodenominadas de pacientes y usuarios de la sanidad pública rechazando algo que para cualquier persona en general esté o no afrontando la enfermedad siempre es bueno si tienes las mejores máquinas la mejor tecnología pues probablemente sea más fácil combatir la enfermedad que bueno me parece en Aragón que es uno de los sitios afectados que donde han rechazado esta ayuda yo tengo Aragón, Galicia, Canarias y no me acuerdo ahora otra persona son cuatro en total cuatro yo tengo familia en Aragón y País Vasco mi hermana está viviendo en Aragón entonces dices ¿por qué no puede acceder a poder utilizar estos servicios? porque además se me está criticando también bueno que yo como paciente oncológica pues estoy más sensibilizada sí posiblemente pero es que estas máquinas no las vamos a utilizar solamente los pacientes oncológicos la de radioterapia obviamente sí que no es mi caso que el mío es quimioterapia no radioterapia pero es que las máquinas para hacer mamografías todas las mujeres todas sanas y enfermas vamos a pasar a partir de los 40 años pasamos por esa máquina precisamente la detección es fundamental para luego no lamentar consecuencias peores efectivamente además sabe usted que por ejemplo esta donación la hace la fundación de Amancio Ortega de acuerdo con los departamentos de sanidad de las comunidades autónomas y se ponen de acuerdo sobre qué aparatos necesitan cuáles son las necesidades y a partir de ahí se envía el dinero para que esa esa comunidad autónoma sus servicios de sanidad compren lo que les necesitan realmente dónde están las carencias dónde está el déficit y ya está es que es así de fácil cómo pueden en fin cuestionarlo es que eso es lo que no puede entender vamos yo no creo que el señor Amancio Ortega haya llegado ya llegó a un hospital póngame aquí cinco máquinas póngame aquí cinco máquinas sí porque me da la gana porque yo soy así de rico y de caprichoso luego que estuve informándome estuve hablando con la asociación de radiodiagnóstico oncológico o sea yo me imagino que él personalmente no habrá elegido que sea la máquina RX5 o la máquina que corresponda sino que ha habido lógicamente una comunicación con los expertos que son los que les han dicho cuáles son las carencias y las necesidades y entonces se le ha dicho que pues pongo esas máquinas incluso leía en unos artículos previos cuando saltó la polémica previos a que yo publicara mi mensaje en Facebook que es que hay máquinas que funcionan bajo Windows 97 que es que no son capaces ni de abrir un PDF entonces que es que no podían trabajar ya con ese tipo de maquinaria entonces si directamente se puede sustituir y ya entrega la máquina nueva con todas las ventajas que eso significa y que además estas máquinas nuevas tienen una capacidad de detección por gama no sé muy bien cómo se dice que encima ven mucho más allá de lo que se está viendo una capacidad más sensible para efectivamente detectar hasta las últimas consecuencias a lo mejor antes te veían un bulto y tenías que pasar de hecho yo en su día a mí me vieron un bulto y tuve que pasar por mamografía por ecografía por distintas pruebas porque no se acababa de identificar que era ese bulto en cambio con esta máquina con una sola prueba que por cierto es bastante desagradable hacerte esa prueba ya de una tacada pues ya te pueden decir y valorar exactamente qué es lo que tienes o qué es lo que no tienes porque no hace falta estar enfermo insisto para poder acceder a utilizar estos medios una detección precoz o en cualquier caso una revisión previa que siempre es necesaria una cosa ¿ha tenido contacto con otras pacientes o otros pacientes oncológicos a partir de este momento y las relaciones que todo esto ha generado compartirán sentimientos esta mañana he tenido que ir al hospital de mi localidad por la tarde me ha tocado hacerme un tag en el hospital donde me están llevando en Madrid en la Fundación Jiménez Díaz y sí se han acercado a mí también he hablado con mis médicos incluso y todos comparten ese mismo rechazo a esta gente yo vi al oncólogo siempre veo mi oncólogo antes de empezar de entrar en quimio y pues se lo comenté pues claro era un poco absurdo yo con mi bolsa de zarabacía allí en la mano diciendo no es que eso que comentas pues es que me voy a hacer una foto por esto comentario pues me parece fenomenal es aberrante que rechacen estos equipos es verdad que se tiene que apoyar y aún no sabíamos la repercusión que iba a tener o sea que incluso antes de saber la repercusión ya con el personal que lo había comentado en esos días previos todo el mundo hoy que me han estado haciendo un TAC lo he comentado con los auxiliares los enfermeros y los profesionales que me han atendido todo el mundo me sigue diciendo lo mismo ¿cómo pueden rechazar unos equipos que tanta falta nos hacen? que tanta falta hacen bueno que sí Fernando por supuesto claro que sí para eso me he invitado a Ilma que no lo sabe Ilma esto no lo sabe mira yo he estado haciendo una investigación periodística hemos hecho una encuesta a 12.800 chicos de entre 16 y 19 años se lo ha hecho GAT3 se lo ha certificado GAT3 con nosotros y una de las preguntas no inducida era ¿a quién admiras más? era una pregunta espontánea bueno de los 12.800 ha habido cerca de 2.000 el que ha ganado abrumadoramente ha sido Amancio Ortega es el más admirado por los chicos de 16 a 19 el más admirado absolutamente seguido de Steve Jobs y de Bill Gates para que nos demos cuenta de la barbaridad que estamos haciendo los chicos admiran a un Amancio Ortega independientemente además de estos gestos solidarios pero admiran una figura de esta talla que hace estas cosas entonces hombre yo sinceramente pues claro tampoco entiendo lo que está pasando me parece muy miserable pero en fin que se sepa que esto no es popular este gesto de rechazo no es un gesto popular Antonio venga yo no creo que la prueba a la que había que someterles a todas las personas que rechazan este tipo de filantropía que es una de las más nobles maneras de ir por la vida es así mantendrían lo mismo si quien estuviese enfermo fuese su mujer o su hijo o su marido a ver si son capaces de decir mirándoles a ellos que no les van a someter a ese tratamiento con esas máquinas de última generación porque su sectarismo les lleva incluso hasta el punto de negarles a sus propios familiares este tratamiento pero yo más que preguntarle lo que quería era agradecerle el valor cívico que ha tenido usted de decir una cosa que pensamos todos y que hay veces que los héroes son más héroes cuanto más anónimos son de entrada y creo que usted ha hecho un favor enorme porque lo que digamos nosotros que al final siempre nos sitúan en una trinchera o en la demás pues puede parecer poco relevante pero lo que ha dicho usted con la claridad y con la inteligencia con lo que le ha dicho me parece que ha cerrado muchas bocas no solamente en este asunto sino otros tantos asuntos en los que creo que el populismo y el sectarismo campan a sus anchas así que gracias bueno si es que el cáncer que me detectaron a mí ¿cuántos se lo detectaron? finales de octubre primeros de noviembre precisamente ¿qué tipo de tumor es? es cáncer de pulmón ¿de pulmón? sí entonces yo no soy fumadora lo cual ¿se ha sido fumadora? no ahora me entero que me dicen no es el adenocarcinoma bueno una parte técnica dice es un cáncer típico de mujer joven no fumadora y hombre gracias por lo de joven pero o sea que si fumas tienes cáncer y si no fumas también tienes otro tipo de cáncer es cierto que si en vez de ser cáncer de pulmón fuera cáncer de pecho ni me plantearía ¿por qué ha salido? porque al principio dices pero si no he fumado si no he hecho ¿por qué? luego pues te paras a pensar bueno y si en vez de eso si en vez de ser de pulmón fuera de de cualquier otro órgano pues en cualquier otra parte pues no te lo plantearías yo cuando ingresé eso tardaron muchísimo en detectármelo al no ser fumadora los síntomas que yo daba los relacionaban con asma bueno con otras con otras cosas y ya ingresé muy grave es verdad que unos grandes profesionales mi médico internista hizo una labor de búsqueda porque no le cuadraba desde el primer momento vio la mancha y siguió haciendo pruebas buscando pero ha habido unos grandes profesionales que a mí me están tratando y que a mí me lo han detectado pero esos profesionales lo han conseguido detectar y ponerle nombre y ponerle apellido y saber y saber qué es porque ha habido unas máquinas detrás desde una radiografía que es lo que me hicieron en urgencias y se vio toda la gravedad de lo que yo tenía hasta todas las pruebas diagnósticas para luego llegar a saber lo que es es verdad que tiene que haber un médico detrás para poder poder valorar esas pruebas esos resultados la máquina por sí sola no te va a dar ese resultado tienes que buscar el conjunto pero sin las máquinas sin esos medios los médicos no podrían estar diagnosticando decían que no serían médicos serían veterinarios efectivamente bueno pues probablemente no sé si ha indagado usted pero probablemente alguna de esas máquinas de estos nuevos equipos pues a lo mejor tienen que ver precisamente con esa detección del tumor de pulmón del cáncer de pulmón entre otros o sea que es una en ese sentido es por lo que aquellas personas que se ven concernidas pero a otras cualquiera de nosotros pues siempre es una si tienes que pasar por un examen previo por una revisión previa probablemente puedas antes afrontar el problema y es mucho más fácil de tratarlo ¿le queda mucha sesión de quimio todavía? toda la vida toda la vida sí yo estoy estoy en un ensayo clínico sí bueno ya desde el principio ya sabe que ya le habrán dicho que es lo que se aspira es a que se convierta en una enfermedad crónica ojalá ojalá que así sea además y entonces que es un nuevo tratamiento entonces yo estoy precisamente con los tratamientos normales no me garantizan no me garantizan resultados entonces yo sigo con empecé con las dos con dos quimios a la vez de los tratamientos normales y una tercera quimio desde el principio que es un tratamiento nuevo que se está experimentando en un ensayo clínico del fondo pues bueno estoy haciendo conejillo de indias pero el resultado con las otras quimios ya sé cuál es pues vamos a buscar otro resultado con y este sería para toda la vida estar permanentemente siempre tratado el ensayo clínico son dos años y esperemos que dé muchísimo mejor resultado del que me han propuesto pero que una vez que termine el ensayo clínico igualmente tendría que continuar con la quimio por eso sería una enfermedad cronificada ese es ese es nuestro objetivo el conseguir cronificarlo y aprender a vivir con la enfermedad por supuesto que sí le deseamos todo lo mejor Isma de verdad muchas gracias mucho éxito en esa terapia muchísimas gracias de verdad gracias bueno vamos a seguir ahora con lo nuestro a ver Euprepio que te iba a preguntar por eso volver a la vil política de estos días después de haber hablado de lo más importante que es la valentía de los ciudadanos anónimos exactamente bueno tenemos que hablar del PSOE por eso entonces yo mira vamos a ver por cierto la portada del país y así me comentáis la portada del país precisamente estábamos destacando el titular del país dice el PSOE acepta explorar una mayoría con Podemos a lo mejor no discrepamos tanto en las propuestas dice Ávalos esto como lo interpretas tú a ver yo si te parece primero empezamos por Ávalos que se estrenaba hoy en esta función y además sinceramente yo había oído percepciones negativas por parte del pueblo socialista yo creo que ha hecho una intervención no brillante como tono como formas pero sin ninguna duda muy buena desde el punto de vista del contenido porque ha sido muy claro muy nítido en la crítica al Partido Popular que era el partido censurado pero igualmente ha sido demoledor con la opción del presidenciable Iglesias de ser presidente lo ha demolido claramente evidentemente ha contestado también a los guiños que hemos visto en estos dos días de Pablo Iglesias hacia el Partido Socialista en esta posible nueva moción de censura dentro de unos meses a los guiños ha contestado desde mi punto de vista de una forma pasiva sin negar la posibilidad que pueda haber acercamiento cosa que justamente el país está criticando de una forma bastante virulenta por el titular que nos has leído pero yo personalmente creo que el Partido Socialista sale reforzado sale reforzado también como decía antes Martu que esta moción de censura estaba hecha para destrozar al Partido Socialista de Susana Díaz sin embargo la elección en primaria de Pedro Sánchez es que realmente le ha cambiado los papeles y por lo tanto realmente ya desde el principio Pablo Iglesias no iba a conseguir el objetivo que la propaganda para ser la fuerza dominante de izquierda iba a ser Podemos no la ha conseguido por lo tanto reforzado el Partido Socialista os leo parte de la editorial ese del país al que antes me refería crítico con el Partido Socialista por la por esa digamos acercamiento no acercamiento efectivamente de ofrecerle la mano a la iglesia dice parte de ese editorial dice esta moción de censura era un señuelo diseñado por Pablo Iglesias sabedor de que perder contra Rajoy era un precio más que aceptable a cambio de atraerse al PSOE a un terreno donde pudiera controlarlo desde ese punto de vista no cabe duda de que Podemos ha logrado un importante triunfo claro o sea que el que sale en ese sentido reforzado frente al PSOE es Podemos no lo digo así no estoy nada en el país nada por no hablar de lo que le beneficia o le perjudica al PSOE o a Podemos que eso sea la táctica electoral vamos a ir al fondo del asunto y luego no sé si esto en este país tiene buenas consecuencias electorales o malas pero me da igual porque es una cuestión conceptual que el Partido Socialista el de Pedro Sánchez porque es que creo que hay que diferenciarlo el señor Pedro Sánchez el mismo Pedro Sánchez en fin que obligó a este país a pasar por dos elecciones generales y que coqueteó por ser en fin ligero en mi expresión con el secesionismo ha desperdiciado la oportunidad de decirle hoy a Pablo Iglesias y ayer que en el viaje que le había emprendido con todos esos grupos que son los que le han apoyado Bildu Compromís y Esquerra Republicana con esos partidos con los que se ha abrazado en el Congreso como con el señor Joan Tardá no solamente no tenía nada que hablar sino que se iba a oponer porque lo que estaba en juego en este momento era algo que es básico que es la existencia constitucional de España en un momento en el que hay varios partidos que la desafían a través de lo que para mí aunque yo sé que Fernando se enfada es un golpe de Estado que es lo que está ocurriendo en Cataluña ¿no crees que va a aprovechar la actitud del Partido Socialista de hoy me parece de un partido mediocre y en lugar de haber ayudado a frenar a un peligro público porque es un peligro público un partido como Podemos que se pone de la mano de Tardá de la mano de Bildu de la mano de todos los partidos que están deshaciendo la unidad cotidiana del país en lugar de machacarles se han puesto el perfil yo creo que ha sido oportunista ¿y creéis que va a aprovechar esa circunstancia Marto te pregunto a ti para articular esa mayoría en breve tiempo Sánchez y desbancar a Rajoy sin esperar a las elecciones a través de una moción de censura en este caso presentada por el PSOE que es lo que aspira Iglesias con Esquerra mira al país le pasa lo que a mí que no nos gusta Pedro Sánchez al país al periódico al país le pasa lo que a mí al periódico El País y bueno visto los resultados electorales probablemente al país en general no le gusta a Pedro Sánchez y entonces aprovechan cualquier ocasión para sacudirle pero yo que no soy sospechosa de que me guste Pedro Sánchez analizo el discurso de Ábalos que lo ha escrito alguien que lleva 20 o 30 años escribiendo discursos en el PSOE que sé quién es y por tanto es cero sospechoso de ser de la nueva ola esta recién llegada que no es sanchista que ha escrito no es sanchista no es sanchista vamos a decirlo que lo ha escrito y el discurso ha estado perfecto ha dejado claro que el Partido Socialista es un partido constitucionalista que no vamos a estar en aventuras secesionistas que no va a haber un referéndum en Cataluña que no sea un referéndum legal en toda España ha hecho una serie ha reconocido los méritos del Partido Nacional ha hecho un discurso que a mí me ha gustado y debe ser lo primero que me gusta en meses pero no podemos olvidar ninguno de nosotros que Pedro Sánchez y Ábalos con él que es su segundo de abordo acaban de ganar unas primarias prometiendo a 70.000 que le han votado que iba a ser un bolchevique que se iba a abrazar a Podemos y que iba a echar al malvado Rajoy de la Moncloa como ha ganado unas primarias con ese discurso que era mentira pero es un discurso que ha calado y ha comprado hoy tiene que ir separándose muy despacito de ese discurso que no es el suyo que yo os digo aquí no va a haber moción de censura ni nada aquí la legislatura se va a acabar porque a Pedro Sánchez le viene bien que la legislatura acabe y consolidarse como líder del PSOE y recuperar todos esos votantes de Podemos que están hartos del circo iglesia que le viene estupendamente para anular a Podemos y que puede perfectamente separarse mucho de Podemos y gobernar con ciudadanos como gobernar el PSOE con ciudadanos en Andalucía y es perfectamente plausible y te olvidas de la gracia de los PSOE y Podemos pero tú tienes que tener en cuenta que él tiene que llegar vivo a esos tres años que el domingo tiene un acto de multitudes que va a ir la militancia una militancia que va con antorchas con hoces en sentido figurado no nos pongamos locos pero que es una militancia hooligan y que quiere sangre y claro le tienes que dar algo para contentarle en tanto llegue el día de la sangre sobre esto leo Agustín el titular del mundo incide en esto que estamos comentando aquí hay un dato interesante y es que es un artículo que escribe en el mundo Pedro Sánchez según dice el mundo el líder del PSOE avanza a este periódico su estrategia tras la moción de censura y el titular es el siguiente Sánchez buscará cuanto antes una mayoría para desbancar al partido popular pero 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 hay un dato muy interesante que no podemos diseñar pide en un artículo publicado por el mundo que podemos y ciudadanos claro levanten los vetos entre las fuerzas del cambio pero ahí tenemos cosa que no pasará nunca cosa que no pasará nunca por tanto si la condición que pone Sánchez para articular esa mayoría es juntar el aceite y el agua o sea ciudadanos y podemos yo creo que tiene bastante razón yo creo que Pedro Sánchez se ha demostrado algo es que no es ni bolchevique ni liberal ni nada que se le parezca ni medio pensionista es Pedro Sánchez es un pragmático es así yo creo que yo tengo alguna información que puede no ser exacta pero a mí lo que me dicen es que Pedro Sánchez descarta a medio plazo plantear una moción de censura con nadie y la descarta cuando dices medio plazo es vamos ni este año ni el año que viene a menos que Rajoy no se le antoja salvo catástrofe catástrofe para el PP que surja algo que lo haga inevitable yo creo que el timing de Pedro Sánchez va a ser pacificar internamente el partido socialista que lo necesita como el agua como el comer llegar a las elecciones de municipales y autonómicas del 2019 con posibilidades de tener un buen un buen resultado desplazando todo lo posible a Podemos de ser alternativa y como dice Marto yo creo que va a producir internamente digamos una evolución según la cual va a ir distanciándose poquito a poquito de Podemos obviamente sin poder digamos desprenderse del todo de un segmento de un segmento de la militancia que es muy importante que la han llevado ahí pero que la han llevado ahí fundamentalmente como respuesta probablemente también al Partido Popular no solamente ha sido un voto a favor de Pedro Sánchez y a otra candidata que no le ha gustado la hemos visto claramente yo la información que tengo es que internamente lo que están en estos momentos diseñando es una estrategia para aguantar a medio plazo y no va a haber moción de censura a mí me parece a mí me parece Agustín que es que a ver un señor que hace un mes ha ganado unas elecciones primarias está todo el país mirándole está todo el país deseando saber qué es lo que va a hacer y todavía no ha dado una puñetera rueda de prensa no se ha encontrado con la prensa más que off the record y en privado me parece absolutamente intolerable debo decirlo estamos aquí haciendo especulaciones sobre lo que va a hacer en el Congreso o no va a hacer en el Congreso él ha decidido esperar hasta el Congreso para que especulemos para ver cómo van las cosas no nos ha dicho cuál es su línea de actuación y déjame decir una cosa yo me ha gustado mucho el discurso de José Luis Ábalos me ha gustado mucho porque era yo he debido a ver otro discurso porque era porque era porque era muy difícil la situación suya era muy difícil le ha salido muy bien parado para lo difícil que era la situación yo he visto otro debate pero bueno ahora has visto otro debate pero yo te digo lo que yo he visto yo he visto el de Fátima también y entonces a mí me parece a mí me parece que ojalá a mí me parece que ojalá el señor Ábalos tenga una responsabilidad importante en el futuro partido socialista va a ser secretario de organización va a ser secretario de organización lo que estoy viendo ahora con Pedro Sánchez me está decepcionando mucho una vez más es que Pedro Sánchez es que no tiene el programa es que no nos lo ha explicado es que no sabemos lo que va a hacer que es Pedro Sánchez que me enseñaba Agustín por favor que no veía aquí pues un titular que mañana se va a publicar y que dice Sánchez descarta otra moción de censura contra Rajoy a medio plazo y se centra en pacificar el partido Infolibre ah perfecto muy bien pero es que daño pero bueno a ver venga Fátima rápido vamos a agarrar los casos de la cárcel solamente una pregunta lanzo aquí vosotros conociendo como conocéis a Pedro Sánchez cuyo único objetivo en su vida ha sido gobernar este país creéis que si no se le presenta la oportunidad a corto plazo va a desaprovechar cualquier oportunidad va a esperar a 2019 conoceis a Pedro Sánchez yo conozco a otro Pedro Sánchez yo le conozco desde los 17 años fíjate si nos conocemos hace tiempo lo que yo le conozco Marta me dice pero te garantizo que ha aprendido mucho en estos meses de oscuridad pero la ambición es la ambición y es algo innato no se aprende yo me fío mucho de Cristina Narbona no se aprende yo me fío mucho de Cristina Narbona como presidenta aquí el tema es otro con este PSOE de Pedro Sánchez y con lo que hoy no ha sido capaz de decir de cerrar las puertas a Podemos definitivamente da igual cuando sea el momento la clave de este país ahora es que si con elecciones generales anticipadas con moción de censura o con elecciones generales en tiempo normal hay que preguntarse si Pedro Sánchez sacando solo un diputado más que la suma de PP y Ciudadanos va a estar dispuesto a gobernar con esta tropa y la respuesta es sí da igual cuando lo cierto es que Pedro Sánchez estará dispuesto a gobernar con Podemos con Esquerra Republicana con Bildu con Compromís y con quien haga falta y que todo va a depender de que PP y Ciudadanos saquen un diputado más o no lo saquen no me estoy equivocando nada fíjate lo que tiene que hacer para que ocurra eso que tú dices pactar con Podemos pactar con los 17 diputados independentistas pactar con Bildu esto no va a pasar no va a pasar no va a pasar hoy apoyarían eso que lo habéis contado en vuestro periódico en Voz Populi con muchos detalles ya contasteis cuál era el plan de Pedro Sánchez en las segundas elecciones generales de pactar con esta gente la cuestión está en el cuándo y el cuándo no puede ser al corto plazo pero Agustín planteate después de unas elecciones generales sean cuando sean en 2020 si Pedro Sánchez suma puede sumar un solo diputado más que la suma de PP y Ciudadanos déjame que digaselo esto hoy ha ocurrido una cosa muy importante en el Parlamento que hemos pasado por encima de ella y ha sido lo que ha dicho Ábalos reafirmando el bloque constitucionalista lo ha dicho una situación es lo más importante eso hace imposible cualquier operación de pacto con Podemos y los independentistas no no eso la verdad que ya lo comentábamos con Corcuera y precisamente era la clave del discurso de Ábalos si se reafirma en ese pacto constitucionalista y del lado del gobierno para frenar al separatismo después de unas elecciones generales eso es una buena idea os digo una cosa PP, PSOE van a ir a conseguir de nuevo bipartidismo en este país esa es la estrategia yo creo que el objetivo de Partido Socialista es recuperar el bipartidismo en este país esto es donde van a ir a lo bestia además oye vamos a ver rápidamente más temas el mundo lleva por nada también la salida de la cárcel de Francisco Granados después de casi tres años en prisión provisional dos años y ocho meses concretamente ha estado hoy ha salido de la cárcel ha sumado esos 400.000 euros de fianza que le pusieron para salir en libertad bajo fianza y ha salido de la cárcel de Estremera que él siendo consejero de presidencia inauguró por cierto jamás metí la mano en la caja dice vean este vídeo que nos ha preparado Gemma Miró tres y media de la tarde tras 31 meses y una fianza de 400.000 euros un desmejorado Francisco Granados sale de la cárcel de Estremera provisionalmente hasta el momento el juez Velasco se había negado a escarcelarle por riesgo de fuga o destrucción de pruebas sus primeras palabras públicas han sido de agradecimiento dar las gracias en primer lugar a todos los compañeros del módulo 3 funcionarios de prisiones que hacen una labor extraordinaria por supuesto a mis abogados y a mi familia y a mis amigos que durante estos como digo casi tres años pues me han apoyado y me han mostrado su apoyo y su cariño ha dicho que su objetivo es demostrar su inocencia jamás 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 he metido la mano en la caja una cosa que se ha llamado la trama púnica no sé si existe creo que no pero desde luego si existe ni formo parte de esa trama ni desde luego soy ni mucho menos el cabecilla Granados ha asegurado que pedirá responsabilidades a la Guardia Civil y a la Fiscalía por los informes que le implican en este caso de corrupción los iré demostrando su falsedad y su incongreción uno por uno y como es lógico también pediré las responsabilidades a los funcionarios que los hayan firmado el que fuera secretario general del Partido Popular madrileño está obligado a estar localizable a comparecer dos veces al mes a fijar un domicilio y a no salir del país bueno pues Paco Granados que está en la calle de momento vamos a ver decís algo rápidamente una pincelada hombre que 32 meses de prisión preventiva son una vergüenza en Europa no hay ningún país donde una persona puede quedarse en la cárcel 32 meses de forma preventiva sin jueces totalmente de acuerdo no puede ser y no soy nada amigo ni probablemente de su inocencia podemos dudar muchos pero 32 meses me parece el país es muy poco civilizado esa afirmación de que no ha metido la mano en la caja a menos lo menos que puede decir Agustín igual tiene razón es que el dinero no llegaba nunca a la caja se ha hecho un Bárcenas además aplaudido a sus compañeros de módulo se ha hecho un Bárcenas vamos a ver es verdad que que agradecía Alfonso que para decir es que tú sales de prisión y te han investigado pues oye además no tienen derecho a defenderse naturalmente y él va a plantear eso lo dice con mucha convicción de todas formas la convicción da igual es como va a plantear su defensa de todas maneras él va a plantear su defensa sobre eso sobre prueben ustedes que es la parte compleja bueno venga voy con más por cierto en las portadas de casi todos los diarios vemos la torre de Londres sale un poco desmejorado sale desmejorado sí pero físicamente oye ¿cómo no va a salir desmejorado? que no ha estado el picnic que no ha estado efectivamente en la paga la cárcel es un espadre casi tres años se ha metido pues imagínate normalmente se sale más gordo de la cárcel no suele yo creo que la gente hombre yo creo ya las cárceles felizmente en ese sentido pues tienen las posibilidades de que hagan algo de gimnasia y que te cuides cuando no es ni Brasil ni Senegal efectivamente esto no es Senegal ni Brasil porque eso es tres años es una burrada es una burrada hombre que tener a una persona preventiva sin juicio es que es eso lo que dices no ocurre en ningún país si no lo hubiera pasado bueno ya está la cárcel uno por lo menos bueno señores venga más titulares portadas de los periódicos también dedicados a la torre de Londres cosa que hemos esta torre perdón este edificio de viviendas de Londres que hemos abordado al comienzo del programa Londres marcada por la tragedia dice el mundo el país tragedia en una torre de Londres no se tienen más noticias salvo de que hay de momento doce cadáveres y setenta y tantos heridos pero se teme que haya decenas todavía de muertos porque hay decenas de desaparecidos ¿podemos estar seguros de que no es un atentado? pues no sé por el momento no no lo han descartado lo que han dicho que ha empezado en el piso 2 pero no se sabe las causas lo digo por lo siguiente ya ha salido en revistas especializadas de seguridad como se han interceptado documentos en los que una de las nuevas modalidades de atentados fundamentalistas se parece mucho a lo que ha pasado en esta torre sin volar no estoy diciendo que haya sido eso pero que es uno de los modus operandi que aparecen interceptados en este tipo de yihadismo a ver que pasa vamos con la razón que lleva la portada de la razón está dedicada precisamente a ese 40 aniversario de las primeras elecciones democráticas en España del 77 al 2017 según una encuesta que hace la razón extrapolando datos lógicamente dice que Fraga ganaría hoy las elecciones claro el partido popular tiene su germen en la alianza popular de Fraga y habla de los escaños que sacarían los partidos de ahora en contraste con lo que sacaron hace en el 77 hace 40 años también habla del fracaso de iglesias que evidencia la falta de una mayoría alternativa a Mariano Rajoy habla de la mejor España de la historia en estos 40 años del 77 aquí y que mueren al menos 12 personas en ese incendio de la torre de Londres a veces también lleva portada el suceso de Londres trampa letal en una torre de Londres por fallos de seguridad nueva tragedia en el Reino Unido al menos 12 muertos y decenas de heridos al arder en un edificio de protección social de 24 plantas y 120 viviendas en el que los vecinos quedaron atrapados pero insistimos es que son decenas de desaparecidos personas que no han aparecido que probablemente hayan sido víctimas de las llamas o del humo muerto por intoxicación por asfixia etcétera y la izquierda apoyan la moción presentada por Podemos y ahora también de los estibadores que paran los puertos en una huelga que provoca pérdidas millonarias y Granados que sale de la cárcel después de 31 meses y niega ser el cerebro de la púnica por cierto que con ABC ustedes pueden leer también el semanario de información religiosa católica Alfa y Omega la de la fortaleza de Europa para afrontar el tema de la inmigración y el Papa que apoya a los obispos venezolanos en estas circunstancias entre otros reportajes que ustedes pueden ver en Alfa y Omega que se adquiere gratuitamente junto con el ABC la vanguardia Puigdemont quiere hacer el referéndum con voluntarios el gobierno de la Generalitat busca 4.500 personas para la organización en lugar de funcionarios los funcionarios estarían inmediatamente bajo el peso de la ley intentará reclutar a otros 75.000 para las mesas electroléticas y también comenta las llamas devoran una torre en Londres la torre de viviendas las imágenes nos recuerdan al coros en llamas a la película y Rajoy supera la moción de censura y Podemos corteja al PSOE ese es otro de los titulares que hay a ver tengo periodista digital habláis del flamenquito de la moción de censura que se burla de Pablo Uleses y Yocono ¿quién es Yocono? es que me vais a crucificar pero bueno yo leo el titular tú tendrás que ya me lo imagino sí a ver piensa un momentito ¿quién puede ser? Yocono Irene se llama Irene ¿y por qué le llamáis Yocono? pues yo no sé por qué pero está la mujer hace tiempo por eso ya me lo imagino ¿será que tiene mucha fuerza mucha influencia? Montero con Yocono pues John Lennon bueno Yocono hablaba bastante poco Rafa Hernández y su lo que hace una canción ah por cierto dice que también dice también que Rafa Arturo Pérez Reverte machaca a la consejera de Sanidad de Valencia por su última infantil parida lingüística quiere sustituir contáis la palabra niños por criaturas que ahora a partir de ahora ya no se haya niños sino criaturas es consejero yo te dije consejera consejera de Sanidad la señora Montó es que hay una epidemia eso es una epidemia yo te dije en su día que cuando se instaure el día del orgullo gilipollas no va a caber la gente y se está extendiendo porque lo de guardador ya era fuerte y que tiene su tiene más explicación pero ya lo último es la obsesión por que no haya niños ni niñas sino criaturitas políticamente correcto nos va a llevar eso lo inventó Lopera Lopera siempre definía a todos los seguidores del Betis criaturita 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 o no perdón ni niño ni niña ni tío ni tía ni mujer ni hombre criaturita mis criaturitas y ya está y ya hablamos ya no nos has explicado porque hay amados mayores más jóvenes no nos has explicado la referencia a Yocono no y no nos la vas a explicar me parece dicen que Yocono a lo mejor lo vi bueno a ver el semanaldigital.com periódico que dirige aquí el señor Naranjo una farsa peligrosa la moción de censura de Pablo Iglesias ha sido un fraude político y dedicáis un artículo a desmontar a Pablo Iglesias eso es que es el que tú escribes correcto y el difícil estreno de la lideresa vosotros definís a Irene Montero como lideresa sí pero lo de la farsa déjame que lo explique muy rápido voz popular quiero darme algún titular más no tengo que lo explique muy rápido el lado de la farsa Agustín que la gente se quede con la fecha de las próximas elecciones generales y con lo que acabo de decir que es lo que decimos en ese editorial es muy peligroso lo que ha pasado en esta moción de censura y las bases de los acuerdos que se han sentado rápidamente expansión viviendas en la costa mejores zonas para comprar te da una guía mañana expansión Santander compensará al accionista cliente del Banco Popular al minoritario y que sea cliente además del banco lo va a compensar no sabe cómo pero lo va a compensar no 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 para eso ha hecho una ampliación de capital de 7 mil millones y ahí está aprovisionado todo eso o sea que le va a pagar algo menos de una piedra que decimos también en el pueblo centra su estrategia en retener a los 4 millones de clientes del popular claro que eso es fundamental Inditex acelera su crecimiento y gana un 18% más en el primer trimestre ahí cómo se van a poner estos de Podemos que no le gusta que gane dinero a Mancio Ortega pero creando 10 mil puestos de trabajo 10 mil 5 días Botín negocia con la Unión Europea cómo compensar a los accionistas de Banco Popular que es el titular también que destaca bueno que nos vamos que me enseñabas rápidamente no te enseñaba como lo habías dicho lo de Vox Populi Vox Populi ¿qué? lo que el titular el titular que sacan es Sánchez se ve como única alternativa a Rajoy tras el fracaso de la moción de Populi eso es lo que titula por supuesto esa es una información que ha hecho Gaby Sanz que tiene bastante buena información tiene muy buena información en el PSOE Gaby Sanz bueno señores ninguna respondía a mi pregunta obra escrita conocida de todos estos profesores universitarios Aurel antes de cerrar el barómetro al coche el ojo lasaña con mayonesa lasaña con mayonesa busca en Wikipedia así lo puede Patricia Betancourt Patricia Betancourt por favor rescátame ¿qué tenéis preparado? detrás de la verdad buenas noches cuéntanos buenas noches Antonio importantes novedades en el caso de Manuela Chavero parece que la investigación está en estos momentos en un punto álgido nuevos interrogatorios y nuevos datos podrían dar un giro a este caso esta noche la hermana de Manuela nos cuenta cómo ha avanzado el caso en las últimas horas y este programa ha podido conocer en exclusiva que el caso de Caroline del Valle ha sido archivado la menor de 14 años desapareció hace casi dos años y tras este tiempo de lucha y búsqueda el juez no ve indicios de criminalidad en el caso Isabel Movilla madre de Caroline nos visita esta noche tras conocer esta mala noticia pues estos son sólo algunos de los temas que vamos a tratar esta noche ya saben que hay muchas formas de contar las cosas y la nuestra como siempre estar detrás de la verdad enseguida volvemos a Antonio muchísimas gracias Patricia ¿cómo ha cerrado el barómetro? Antonio vamos a ver si lo podemos ver ahí un 88-89% de nuestras espectadoras piensa que Rajoy ha salido reforzado de esa moción de censura lo tienen parece bastante claro los espectadores de este programa Euprepio Maduro ha sido un placer como siempre ha sido un placer Antonio te seguiremos llamando ya lo sabes contamos con tu colaboración que me parece extraordinaria gracias Euprepio adiós Alfonso Rojo Fátima Iglesias adiós Antonio Naranjo Agustín Valladolid Marto Garrote y Fernando Jaure y que descansa usted hombre si es muy temprano faltan 12 minutos para la 1 de la madrugada les dejo ya con detrás la verdad que pasen buena noche nadie muy bien a a j a a a a a no se a a a a la a a ¡Gracias!